15 minutos para las 8 de la mañana y es martes 21 de marzo despertamos desde la isla de Fuerteventura es la imagen en directo que nos llega desde el valle de Tetir en su capital en Puerto del Rosario en una jornada que comienza con cielos despejados y 18 grados de temperatura Buenos días Canarias, en unos minutos a las 8 de la mañana en el Congreso comienza a debatirse la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez salvo sorpresas no va a salir adelante, el primero en intervenir será Santiago Abascal y luego lo hará el candidato el economista Ramón Tamames en su discurso que se filtró hace unos días defenderá el único punto de su programa de gobierno la disolución de las cortes para convocar elecciones generales de cara al 28 de mayo junto a los comicios autonómicos y locales gobierno, canarios, sindicatos y patronadas cierran filas y acuerdan una nueva estrategia la tercera de seguridad y salud en el trabajo que estará en vigor hasta el año 2027 el objetivo es reducir la siniestralidad laboral que el año pasado dejó más de 22.000 incidentes aquí en las islas 18 de ellos mortales, se trata de mejorar las condiciones en el entorno de trabajo y promocionar la política de la prevención en los últimos años dice el gobierno regional los datos de siniestralidad laboral han mejorado en Canarias un ejemplo en 2022 respecto al año previo a la pandemia se registraron mil incidentes menos, es nuestro sonido del día lo que hay que hacer es caminar para intentar reducir estos números, en el año 2014 Canarias estaba en la decimocuarta posición con mayores índices de siniestralidad en el año 22 acabó entre las tres con menores detiene a un hombre de 58 años acusado de haber asesinado a su tía de 85 en el barrio de Casablanca en las palmas de Gran Canaria fue una trabajadora del hogar quien habitualmente atiende a la víctima a la que se encontró el cadáver el presunto asesino tuvo que ser evacuado al hospital por las heridas que sufrió al intentar quitarse la vida horas después de arreglar la fuga detectada la semana pasada ha vuelto a romperse la tubería que suministra agua a la graciosa ahora mismo solo está llegando al 25% del caudal habitual hay ciertas restricciones para garantizar el abastecimiento como mínimo hasta mañana no empezarán a trabajar los submarinistas especializados para su reparación 10 millones de euros al año por retrasar el inicio de las clases a las 10 de la mañana esa es la ficha extra de financiación que dará el cabildo de Tenerife a las facultades de la Universidad de La Laguna que empiecen algo más tarde el objetivo de descongestionar el tráfico en la autopista TF5 en uno minuto se le preguntamos por la viabilidad de esta propuesta a la rectora Rosa Aguilar y saben en qué islas hay pinos de forma natural esa pregunta forma parte de los cuestionarios sobre medio ambiente que ponemos en marcha aquí en Radio Televisión Canaria coincidiendo hoy con el Día Mundial de los Bosques lanzamos nueva campaña Somos Naturalezas el nuevo compromiso de esta casa para difundir la importancia de proteger nuestro entorno luego les damos más detalles y ya estamos oficialmente en primavera comenzó anoche la EMET prevé que será una estación más cálida de lo habitual al igual que lo fue el invierno Jessica Díaz, buenos días Buenos días Canarias, hoy hablaremos en directo con el delegado de la EMET en Canarias sobre lo que apuntan los modelos meteorológicos para los próximos tres meses será una primavera cálida como también lo ha sido el invierno como decías hablaremos también con el delegado del balance que ha hecho la EMET de los últimos tres meses el invierno en Canarias marcó de media la temperatura a unos 15,5 grados y se registraron 13 episodios de calima densa Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y la Asociación Down Tenerife cumple 30 años tres décadas de trabajo intentando mejorar la calidad de vida del colectivo y de sus familias hoy han organizado varias actividades María Herrera, buenos días Buenos días Antonio, buenos días Canarias Sí, para hoy tienen previsto realizar talleres de baile y también la actuación musical de uno de los grupos en el Parque Tecnológico Las Mantecas además de la lectura de un manifiesto para conmemorar este día en unos minutos hablamos con la Asociación Down Tenerife que se encuentra en esta localidad de San Benito en el municipio de La Laguna justo a mi espalda donde vamos a hablar de esos avances en estos 30 años de todo lo que han conseguido y también de esas actividades previstas para hoy además de la integración del colectivo en la sociedad Sala operativa del 112 Canarias, Carmina Lorenzo, buenos días Salgo a destacar Hola, buenos días en estos momentos los servicios de emergencia trabajan en una colisión entre un coche y una moto que se ha producido en la autovía de San Andrés justo a la entrada de María Jiménez en Santa Cruz de Tenerife estamos a la espera de que los medios desplazados al lugar nos informen si hay heridos o no en este accidente y sobre su estado de salud Gracias Carmina, buenos días Gracias a ustedes, buenos días Vamos precisamente con las carreteras, con el estado del tráfico a esta hora de la mañana en las dos capitales de provincia comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria a esta hora retenciones habituales en la avenida Mesa y López también en el Paseo de Chile y en los túneles de Julio Luengo Y en cuanto a la capital tinerfeña en este punto de la mañana parece que tráfico con fluidez Echamos un vistazo también a los sorteos de lotería celebrados anoche conocemos los números ganadores en el caso de la 11 el número premiado el 25.358 Combinación ganadora en la Bonoloto 18, 23, 24, 39, 41 y 43 Complementario el 42, reintegro el 5 Y en el caso de la primitiva 21, 24, 27, 37, 41 y 42 23 el complementario, 6 el reintegro Y en los deportes aún se habla y mucho de ese 4 a 1 en el Heliodoro Fatih Fébeles, buenos días Sí, Antonio, sobre todo por lo abultado del resultado ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días canarias Y es que el Tenerife pasó por encima del conjunto amarillo Y ahora los blanquizules quieren mirar hacia la parte alta de la clasificación Hacia unos play-offs los que están a 10 puntos Unos play-offs que ocupa también la Unión Deportiva Las Palmas Es tercera Que por otra parte anoche estuvo muy pendiente Hablamos del choque del Eibar ante el emirandés Que venció al conjunto armero por 2 a 3 Se colocan líderes y ahora suman 4 puntos más Que el conjunto de Xavi y García Pimienta Y hablamos por otra parte también de baloncesto Porque hoy juegan nuestros dos representantes en Europa El Gran Canaria lo hace en la Euro Cup Y el Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League ¿Quieren contarnos algo? ¿Tienen alguna denuncia vecinal? Pues sepan que pueden escribirnos a nuestros perfiles En las redes sociales y también a nuestro número de WhatsApp Tomen nota el 679-77-3238 Y es martes, 21 de marzo Tenemos muchos asuntos que contarles Aquí en Buenos Días Canarias Comenzamos Vamos a darnos un salto hasta la isla de Tenerife Hasta el área metropolitana Nos situamos en la zona de San Benito En el municipio de La Laguna En una jornada de martes Que como ven comienza con algunas nubes Que se van acercando poco a poco Hasta ese punto de la isla de Tenerife En una jornada con termómetros Que marcan ya 14 grados En ese entorno donde vemos Ese tráfico de la autopista TF5 A esta hora bastante fluido Desde el punto de vista astronómico Anoche comenzó una nueva estación La primavera, dice el refrán popular Que la primavera la sangre altera Alterará también la previsión meteorológica Se lo preguntamos a nuestra jefa de meteorología Vicky Palma, Vicky, buenos días ¿Cómo se presentan estas primeras horas De la nueva estación? Buenos días Antonio, buenos días Canarias Pues sí, un poco alterada Porque va a venir un elemento Que no nos gusta mucho Que es de nuevo la calima Jornada hoy Primera de la primavera astronómica Con presencia de nubes Poco importantes en general Concentradas en las islas de mayor relieve Los cielos mucho más despejados Ya en Lanzarote y en Fuerteventura Y es ahí donde primero Esperamos que se note la presencia De una ligera calima A lo largo del día de hoy La nubosidad Tenemos algunas nubes De tipo medio alto Nubosidad baja Especialmente importante en el hierro En la isla de Palma Y al norte de la isla de La Gomera Se está gestando Una pequeña perturbación al oeste Que acabará situada al sur de las islas Y que va a favorecer La entrada de vientos del este Y del sureste La desaparición de las nubes Un aumento de las temperaturas Pero al cambio también Vamos a tener calima Vemos la predicción Para las próximas horas Hoy ya jornada soleada En Lanzarote y en Fuerteventura Con probable presencia De una ligera calima Que nos va a acompañar Sobre todo durante la segunda mitad De la jornada Hay temperaturas en estas dos islas También en La Graciosa Agradables La máxima unos 24 grados Quedarán algunas nubes De tipo bajo Al norte de la isla de Gran Canaria Y también zonas del norte De la isla de Tenerife Abundantes en estas primeras horas De la mañana Al final de la tarde Y además esa nubosidad Irá disminuyendo de altitud Las nubes a esta hora de la mañana Están por debajo De unos 1300-1400 metros de altitud Y a esta tarde-noche Las pocas que veamos Se quedarán por debajo De los 800-900 metros Aproximadamente Tenemos bastantes nubes Ahora al norte de La Gomera Aparte de ellas desaparecerán Tenemos el cielo nuboso En el Hierro Y en buena parte De la isla de La Palma Muchas de esas nubes También irán dando paso al sol A lo largo de la mañana Para reaparecer Sobre todo nubes Más o menos destacables En el norte-este de La Palma Al final del día Sopla el viento alicio De momento De manera moderada Se va a intensificar A partir de mediodía Especialmente En alta mar Entre las islas De mayor relieve Y en las vertientes Sureste y noroeste De las islas En principio Ese viento además Se intensificará Un poco más En la jornada de mañana Temperatura máxima Hoy del archipiélago En torno Unos 25 grados Y si deciden acercarse A las playas A lo largo de las próximas horas El estado del mar En la mayor parte De las playas No va a acompañar No sé si podemos ver Los horarios de las mareas Porque tendremos En unos casos Oleaje por viento Y en otros por mar de fondo Y series de olas Que alcanzarán Y superarán Los dos metros de altura Además también tenemos Mareas vivas Asociadas a la luna nueva De cara a la jornada De mañana Veremos amanecer En torno a las 7 y 4 minutos De la mañana La puesta de sol Más tardía La disfrutarán Por el oeste del hierro Se producirá Después de las 7 y 17 minutos De la tarde Y bueno Mañana va a ser una jornada En la que es probable La presencia De una ligera calima En casi todo el archipiélago Se podrían librar de ella Principalmente en la isla De La Palma Y en la que vamos a ver Menos nubes todavía Que en la jornada de hoy Se pueden ver algunas De tipo bajo En zonas costeras En la cara norte Del archipiélago Especialmente en zonas Del norte y este De las islas En las primeras horas del día Y al final de la jornada El resto del día Va a transcurrir Con tiempo soleado Con probable calima Principalmente En Gran Canaria En Tenerife En La Gomera En Lanzarote Y en Fuerteventura Van a subir las temperaturas Se notará En Lanzarote Y Fuerteventura Pero se notará Sobre todo En medianías Y zonas altas De islas como Gran Canaria Tenerife La Gomera En menor medida En El Hierro Y en La Palma Donde se aumentó Las temperaturas Ya lo notaremos El próximo jueves Pocas nubes En la jornada de mañana Mucho sol Probable presencia De calima Y viento alicio Moderado a fuerte Especialmente A partir de mediodía En las islas De mayor relieve Y de hecho La agencia estatal De metrología Tiene un aviso Por viento Para las islas De La Palma Del Hierro Y probablemente Aparecerán rachas También alcanzando Y superando Los 70 kilómetros Por hora En La Gomera Y de forma puntual En zonas costeras Del sureste Y noroeste Tanto de Tenerife Como de la isla De Gran Canaria En cuanto al estado Del mar En la jornada De mañana Pues también complicado Principalmente Por presencia De viento Y en la mayor parte De las playas Oleaje Que alcanzará Y superará Los dos metros De altura El que quiera Acercarse a la playa Las de mejor estado Del mar Van a ser Las costas Del suroeste De las islas De mayor relieve Y las del sureste Protegidas del viento De Lanzarote Y de Fuerteventura Comenzamos La semana ayer Comenzaba hoy De manera oficial La primavera Y vamos a tener Lo que resta de semana Tiempo seco Y soleado En el que irán Disminuyendo las nubes En las que vamos a tener Pues esa probable Presencia de calima Y eso que vamos a tener Pues una perturbación Una dana Al sur del archipiélago Ya lo hemos dicho Muchas veces No todas las danas Cercanas a nosotros Nos dejan lluvia Esta nos va a traer Calor Disminución de la nubosidad Y probable calima Que ya empezaremos A notar Desde la jornada De hoy Nos vamos a despedir Con una imagen Que ya compartían Esta mañana Con nosotros Desde la playa De las canteras Tenemos mareas vivas Además Marea viva Equinoxial De las más grandes Junto a las de septiembre Y bueno Una imagen espectacular De la marea baja Ya en estas primeras Horas de la mañana Hoy En las palmas De Gran Canaria Comienza la primavera Y aquí lo va a hacer Con calor Con probable presencia De calima Y con pocas nubes Porque las pocas Que hay hoy Van a ir desapareciendo Se pueden ver pincelas En nubes altas Pero eso van a ser Poco importantes Y las veremos También en los próximos días Pues vaya manera De empezar la primavera Gracias Vicky Buenos días Buenos días Vamos ya con las portadas De los principales periódicos El repaso a la prensa Comenzamos con los periódicos De aquí de Canarias Y lo hacemos con La prensa De la provincia De Santa Cruz De Tenerife Diario de avisos Hito histórico Comienzan las obras Del cable eléctrico Tenerife La Gomera Las autoridades asisten En guía de Isora Al sur de Tenerife Al inicio oficial De la instalación De un cordón Umbilical Submarino De 36 kilómetros Que exportará El excedente energético De la isla colombina Periódico El Día La opinión de Tenerife El cabildo de Tenerife Plantea incentivos A la Universidad de La Laguna Para aliviar La TF5 El presidente Pedro Martín Propone destinar 10 millones más al año A las facultades Que retrasen La entrada a clase Hasta las 10 de la mañana La actual financiación Se mantiene intacta El objetivo es reducir Las retenciones En la autopista Echamos un vistazo también A los periódicos De la provincia De Las Palmas Comenzamos ese repaso Con el periódico Canaria 7 Ese crimen En la capital Mata a su tía Octogenaria En Las Palmas De Gran Canaria En el barrio De Casablanca Y también Sobre el caso Mediador Taicet Fuentes El exdirector general De ganadería Del gobierno canario Sabía que el mediador Grababa las negociaciones Antonio Navarro Tacoronte Advirtió al director general De que hablase poquito En las reuniones Con el matrimonio Banus Roca Periódico La Provincia Diario de Las Palmas Cobro sin procedentes La banca Debe aún a los canarios 1.200 millones de euros Medio millón de ciudadanos Siguen sin recibir el dinero Que pagaron de más Por cláusula suelo Y gastos hipotecarios El archipiélago Es una de las regiones En las que se registraron Más abusos Con los préstamos Y hoy en la prensa nacional Todas las portadas Destacan una fotografía La de la visita Del presidente chino Xi Jinping A Rusia Esa reunión Con Vladimir Putin Xi rompe el cerco De repudio a Putin Y también Sobre la moción De censura Abascal asume El ataque al PP Y al PSOE Conta mames De secundario Vox Ve amortizado El papel del candidato Tras filtrarse Su discurso El líder del partido Tildará Sánchez De autócrata Y tratará de elegirse En jefe de la oposición En ausencia de Feijo Periódico El País Macron El presidente francés Se salva con apuros Del intento De tumbar su gobierno La moción Por la reforma De las pensiones Se queda Ojo A nueve votos De prosperar Y terminamos El repaso a la prensa Con el periódico ABC Yolanda Díaz Ignora Velarra Y echa un pulso Al poder de Iglesias En Podemos La vicepresidenta Se oficial Según este periódico Su candidatura Para el 2 de abril Y no acepta La imposición Del es líder De negociar Ya unas primarias Antes de un posible Batacazo El 28M Y hoy hemos elegido La viñeta de Morgan Para el periódico Canarias 7 Sobre la moción De censura Dos personas Entendemos que Dos políticos A los que se les ve hablar Todos sabemos Que la moción No va a prosperar Pero nosotros Con las dietas Sí Razón llevas Comenzamos En Madrid Tres meses después De anunciar La Vox Defenderá hoy Su moción De censura Contra Pedro Sánchez A esta hora Debe arrancar Ese pleno En el Congreso Aunque salvo sorpresas Ya sabemos Que la iniciativa No va a salir adelante Silvia Mascareño Carrera de San Jerónimo Buenos días Buenos días Efectivamente A punto de arrancar Esta sexta moción De censura A la democracia Segundo intento De Vox En esta legislatura De desalojar A Sánchez de la Moncloa Esta vez Para convocar Elecciones generales El 28 de mayo Coincidiendo Con las autonómicas La peculiaridad Esta vez Es que presenta Un candidato independiente Nonagenario Y exdiputado Del Partido Comunista Ramón Tamames Que como decías Salvo sorpresas No tendrá Los apoyos suficientes Para prosperar Tan solo tiene El apoyo Hasta ahora De los 52 Diputados de Vox Así que la expectación Está puesta En los pequeños detalles Por ejemplo La ubicación Donde estará sentado Tamames En el escaño De Santiago Bascal También las más que evidentes Diferencias ideológicas Con el partido Que lo propone Con Vox Y también estaremos pendientes De ese discurso Que ya se filtró La semana pasada Pero del que podría Haber hecho Modificaciones Pedro Sánchez Tiene potestad Para subir a la tribuna En cualquier momento Después intervendrán Todos los grupos Parlamentarios De menor a mayor Y la votación Será mañana Eso de a mediodía Y salvo sorpresas Se quedará muy lejos De los 176 Diputados necesarios Para que una moción De censura Prospere Gracias Silvia Estaremos pendientes De tus completas Crónicas Desde Madrid Gracias Buenos días Buenos días Bueno La que se debate hoy Como decimos En la segunda moción De censura Que los de Abascal Presentan Contra el presidente Del gobierno Contra Pedro Sánchez Lo más que previsible Es que la iniciativa No prospere Porque Vox Solo cuenta Con sus 52 votos En este momento En la tribuna Toma ya la palabra En primer lugar El presidente De Vox Santiago Vázquez Televisada en directo Un pasacalles Irrelevante Veo que se ríen Muchos ustedes Porque esto Han dicho Ustedes Y sus voceros Durante estos días De la herramienta Constitucional De la moción De censura Que ha presentado El grupo Al que represento Y que hacen aquí Todos ustedes Gente en las tribunas De invitados La prensa nacional E internacional Por todos los rincones De este hemiciclo Y los diputados Contra la tradición Parlamentaria Sentados en sus escaños Esto es algo Muy serio Señorías Esto es algo Muy serio Y ustedes lo saben Aunque lleven Un montón de días Intentando Ridiculizarlo ¿Hay motivos Para esta moción De censura? Sobran los motivos Señores Diputados Permítanme Una cuestión previa Da la sensación De que Da igual Todo lo que hoy Se diga aquí Sorprendentemente Parece que serán Irrelevantes también Las palabras Del señor Tamames Incluso las que digan Todos ustedes Porque los titulares De mañana Están escritos Los editoriales De los periódicos Ya están dictados Y los comentarios De los tertulianos Decididos Y previamente Redactados En los equipos De comunicación De los partidos Políticos Y gobiernos Que hoy Financian Subvencionan Y compran A una buena parte De la prensa española Todo lo que se dirá Todo lo que se dirá Mañana En los medios De comunicación Está previamente escrito Antes de que se produzca Este debate Igual que las Necrológicas De los personajes Importantes Que aguantan En las neveras De las redacciones Durante meses E incluso años Hasta que se produce El hecho Inevitable Y dicho esto He de decirles Que da la casualidad De que ustedes Y muchos de sus Voceros subvencionados Han decretado Durante tantas veces La muerte de Vox Que su necrológica Ya no aguanta O por decirlo De otra manera Sus necrológicas Ya huelen Arranca Si estamos Siendo censura Con las palabras Del presidente de Vox De Santiago Pascal Que no será el candidato El candidato Es el economista Ramón Tamames A lo largo de este Buenos días Canarias Conectaremos En varias ocasiones Con el Congreso De los Diputados Para ver Cómo transcurre Este debate Con esta ya son Seis mociones de censura Las que se han debatido En la Cámara Baja En nuestra democracia reciente La única que ha prosperado Hasta ahora Ha sido la de 2018 La que presentó Pedro Sánchez Contra Mariano Rajoy Las mociones de censura Deben ser impulsadas Por un mínimo De 35 firmas Que no tienen por qué Provenir De la misma formación Política Para poder presentarse La fórmula Fue estrenada Por Felipe González Creo que han perdido Seriamente La credibilidad Que quedó A 24 apoyos De apartar Adolfo Suárez Unos años después Sería él El objetivo De Alianza Popular Pero contaba Con mayoría absoluta A partir de 2017 Se da mayor actividad Mariano Rajoy La esquiva Cuando la presenta Pablo Iglesias Ese año Pero no triunfa Al siguiente Cuando la promueve Pedro Sánchez El señor Sánchez Será el nuevo presidente Del gobierno Y yo quiero ser El primero En felicitarme Ese único triunfo En la historia De las mociones democráticas Puede explicarse Por el cambio interno Del liderazgo socialista Que también trataba De revalidarse Se buscaba En ese sentido No solo un cambio Sino también Una consolidación Del liderazgo Que tenía el PSOE En esta legislatura Vox ha presentado Dos mociones En esta ocasión También parece abocada Al fracaso Pero gana visibilidad Centra durante unos días La atención Política Del Estado En torno a esta propuesta A diferencia De la cuestión De confianza Que basta con mayoría simple Las mociones de censura Requieren actualmente Del voto a favor De 176 diputados Y diputadas Para salir adelante El Banco Central Europeo Lanza un mensaje De tranquilidad Está listo Para aportar liquidez A los bancos De la eurozona Que lo necesiten Las bolsas europeas Han recibido con subidas El rescate Al Credit Suisse Ayer Los principales parques Cerraron en positivo La apresurada compra Este domingo Del Credit Suisse Por otro banco suizo No ha sido suficiente Calmante Para los mercados Que arrancaron este lunes Con nuevas pérdidas A lo que se suma Unas subidas Muy rápidas De los tipos de interés Los mercados Están nerviosos Para calmar las aguas Ha tenido que volver A intervenir El Banco Central Europeo Primero tranquilizando Y segundo Anunciando Que harán Lo que haga falta Para preservar La estabilidad Mismo mensaje De tranquilidades Del gobierno español Estamos lanzando Un mensaje De máxima prudencia Lo hacía estos días La vicepresidenta El propio presidente Del gobierno Vamos a seguir Muy de cerca La situación Y por supuesto Estamos en contacto Con las entidades financieras En nuestro país También con el resto De estados miembros Unas llamadas A la serenidad Que esta vez Si han tenido efecto Los bancos Han rebotado Y la mayoría De las bolsas Han cerrado en positivo Emmanuel Macron Salva los muebles Por la mínima Fracasan las dos Mociones de censura Contra el gobierno francés Por la reforma De las pensiones Una de ellas Se queda tan solo Nueve votos de prosperar Lo que deja al ejecutivo En una situación Muy complicada La oposición Sin embargo No se da por vencida Y estudia presentar Recursos ante el constitucional También recoger Dicen cerca De 5 millones de firmas Para que se celebre Un referendo Y las protestas En las calles Han continuado Allí en Francia Anoche se produjeron Incidentes En varias ciudades Del país En París Los manifestantes Quemaron la basura Que se acumula En las calles Debido a la paralización De la recogida De residuos Por la huelga En el sector Los bomberos Tuvieron que sufocar Las llamas En varias zonas Céntricas De la capital Francesa Y la policía Cargó Contra los manifestantes Incidentes parecidos También se registraron En otras ciudades Como Lille o Bordeaux Y la máxima preocupación Ahora del gobierno francés Es que estos disturbios Escapan a las protestas Organizadas por los sindicatos 2 de abril Para ese día La vicepresidenta Segunda y ministra De Trabajo Yolanda Díaz Ha convocado Un acto público De su plataforma Sumar En Madrid Todo apunta Que podría anunciar Su candidatura A las elecciones generales Hola a todas Y a todos Os quiero invitar El próximo día 2 de abril En Magariños En Madrid A partir de las 11 y media A un acto de sumar Tengo muchas cosas Que contaros Así que Si os animáis Os espero Un biquiño Acuerdo entre el gobierno Canario Y los agentes sociales Para trabajar En la reducción De la siniestralidad laboral Este lunes Se firmaron La estrategia De salud y seguridad laboral Que estará vigente Hasta el año 2027 Canarias está Entre las tres comunidades Con menos accidentes En el trabajo Canarias ha mejorado El índice de siniestralidad laboral Y aunque se han reducido Los accidentes El 2022 Dejó la cifra De 18 fallecidos La estrategia canaria De seguridad y salud Pretende mejorar Los datos Y contemplar además Los riesgos psicosociales Y enfermedades mentales Por tanto creemos Que no hay nada Que mejor que garantizar La salud De los trabajadores Y trabajadores En nuestra tierra Pocas cosas Son comparables Con salir de tu casa Y no regresar Ahí hay un drama Familiar Una mejora continuada De la salud Y la seguridad laboral Que no es otro Que la reducción continuada De la siniestralidad laboral Y de las enfermedades profesionales Las personas Podamos llegar a casa Con la tranquilidad Y con la seguridad De que estamos Permanentemente cuidados Agricultura, servicios Y construcción Son los sectores Que registran Más accidentes Leves, moderados Y graves La estrategia Pretende frenar Esas cifras En el año 2014 Canaria estaba En la 14ta posición Con mayores índices De siniestralidad En el año 22 Acabó entre las 3 Con menor Durante 5 años La estrategia de seguridad Pretende velar Por el bienestar Y la salud De los profesionales Del archipiélago Terminamos hoy Nuestra ronda de entrevistas A los líderes De los principales partidos Aquí en Las Islas Saludamos ya Manuel Domínguez Que es presidente Del PP en Canarias ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, moción de censura En el Congreso Acaba de comenzar Hace unos minutos Su partido El PP se va a abstener ¿Hay quien ve en esa abstención Señor Domínguez Un guiño a Vox Por si lo necesitaran Después de las elecciones De mayo? Yo no veo ningún guiño Creo que es una pérdida De tiempo Una moción de censura Como esta En España La situación No está para bromas Y Vox Ha demostrado una vez más Que es partícipe De un circo mediático Han convertido El Congreso de los Diputados En un hazme reír Y una vez más Una acción Que nos separa Cada día De la ciudadanía A veces tengo la sensación De estar predicando En el desierto En esto de Aunamos esfuerzos Para evitar Alejarnos de la ciudadanía Y demostrar que la política Es intensa Es necesaria Y que aquí venimos A trabajar Por el bien De los ciudadanos Pero bueno Acciones como esta Me quitan Todo el argumento He preguntado Por posibles alianzas electorales Aquí en Canarias Usted ha dicho Que no le gusta perder Al parchís Ni jugando con sus hijos Le pregunto ¿Usted pactaría con Vox Para convertirse En presidente de Canarias? He dicho Desde un primer momento Que es sumamente complicado Es sumamente y complicado Poder pactar Con alguien Que no conoce Vox Yo no sé Quienes son los representantes De ellos en Canarias Que no sabes Cuáles son sus iniciativas Para esta tierra No les he visto defender Ni una sola propuesta Por Canarias No les he escuchado Hablar De Canarias Y creo que para Vox Esta tierra No es interesante Ni creo que vayan a Poner La carne en el asador Para conseguir representación En el parlamento De Canarias Por lo tanto Es algo que no me he planteado En ningún momento Hasta Ver Quienes son Que plantean Que quieren para esta tierra Y que quieren para los Canarias Habla usted de que es sumamente complicado Pero eso es un no Eso es Un Veremos Igual que al resto De formaciones políticas Porque creo que Dibujar una línea roja Más allá de Podemos Que ya ha demostrado Que está en las antípodas Del Partido Popular Por ejemplo Diciendo que el turismo Es una amenaza Para la economía canaria O intentando imponer Nuevos impuestos No podemos Conjugar En nuestra propuesta De gobierno Por lo tanto A partir de ahí No vamos a firmar Ningún cheque en blanco Con nadie No vamos a llegar Al gobierno A cualquier precio Y me gustaría saber Cuáles son las iniciativas Propuestas Ideas Que tenga el resto De formaciones Para esta tierra Y entonces Poder conjugar o no Nuestra acción de gobierno Usted ha reconocido Que al menos en una ocasión Se reunió con Navarro Tacoronte El intermediario Del caso mediador Le pregunto ¿Usted nunca negoció Nada con este señor Para el Ayuntamiento De Los Realejos Cuando era alcalde? Es Sumamente curioso Como Tengo la izquierda Y me tengo que quitar El sombrero Tengo que aplaudirles Felicitarles Son capaces De encender el ventilador Para convertir Una estupidez En una noticia Porque nunca quedé Con este señor Quedé con una tercera persona Con la que Fui a tomarme un café Y apareció un tercero Es como si ahora Me estuviese entrevistando Otro periodista Y yo le dijese a usted Mire Sí, pero Con este señor no Si es que no le conozco Y por otro lado Nunca hablé De asuntos particulares Lo ha reconocido él Tampoco eso es noticia Porque cuando él dice Que ha hablado Con otros políticos De trapiche Pero no conmigo Eso no ha sido noticia Porque no interesa Solo interesa El morbo Y por lo tanto Ese ventilador Que ha encendido El Partido Socialista Particularmente Incluso manipulando vídeos Fíjese que ha manipulado Un vídeo Alguien Que ha promovido El Partido Socialista En Canarias En donde Bueno Se lo he echado en cara En el Parlamento de Canarias Y creo que mi tono Se demostraba En el debate Del Pleno Pasado En ese sentido Ha dicho usted Que el mayor fracaso Del actual gobierno De Canarias Es la sanidad ¿Qué propone usted? Bueno Yo creo que hay que Plantear algo Que ya hemos puesto Sobre la mesa Que le hemos ofrecido Al gobierno Y es un plan de rescate De la sanidad canaria Fíjese que hoy En Canarias Hay 480 personas Que viven En nuestros hospitales Aún teniendo La alta médica Me parece Una cifra escandalosa Si nosotros Estas personas Que viven en los hospitales Teniendo la alta médica Las llevásemos A los centros sociosanitarios Que hoy tienen Camas vacías En Canarias Estaríamos Aminorando Las listas de espera La saturación De las urgencias Evitando que a las personas Se les está atendiendo En las ambulancias Por fuera de las urgencias Y por lo tanto Creo que hay que plantear Primero Una gerencia única Para que No estés En una lista de espera Distinta En función del lugar En el que vivas En segundo lugar Hay que Llevar la parte sociosanitaria A la parte sanitaria Y no En derechos sociales Para que no suceda Lo que está pasando Hoy en día 480 personas Con alta médica Viviendo en los hospitales En tercer lugar Tenemos que hablar De infraestructuras Que merece esta tierra Con hospitales De segundo nivel Hoy estamos En Tenerife Y podemos hablar Del hospital del sur O del norte Que tienen que ser Verdaderos hospitales De segundo nivel Que ayuden A los de tercer nivel En cuarto lugar Tenemos que Intentar conseguir Que las personas Que viven En las islas No capitalinas Y tengan Una patología Pues no tengan Que ser derivadas A los hospitales De referencia Sino que puedan Estar en su isla Pero para esto Falta mucho tiempo Porque el gobierno No ha hecho su tarea Por lo tanto Ayudarles A ellos Y a sus familias A que puedan desplazarse Y podríamos hablar De la sanidad Durante toda la mañana ¿Sabe usted que Es una cuestión Que preocupa a los ciudadanos En el día a día Es como llenar La cesta de la compra Usted ha dicho Que es partidario De tomar medidas temporales Pero sin intervenir El mercado Ni topar los precios Entonces ¿Qué medida Tomaría usted? Cuando sobra el dinero Cuando el gobierno No es capaz De invertir Lo que recauda Es el momento De bajar los impuestos Y el Partido Popular No habla con Demagogia Sobre este asunto Porque ya lo demostró En el año 2018 Cuando se bajó El IJIC Del 7 al 6,5 Cuando se eliminó El IJIC En el recibo de la luz Cuando bonificó El impuesto De sucesiones Y donaciones Y luego En el año 2019 El gobierno actual Subió todos estos impuestos Con lo cual Volvemos a reivindicar La necesidad De bajar impuestos El IJIC Ayudará a bajar La cesta de la compra Un ejemplo El ganado El alimento al ganado Ahora tiene IJIC cero Hace tan solo una semana Una propuesta Que traía el Partido Popular El gobierno votó en contra Y ahora parece Que la ha aceptado No es la solución Al problema Pero son distintas medidas Que vienen a ayudar A aminorar El precio De la cesta de la compra Eso es Participar En el mercado Participar En los sectores Y no intervenir A raíz de un comunicado De su partido En Fuerteventura Hemos conocido Que la delegación Del gobierno Ha emitido un informe Vinculante Que obliga al cabildo Majorero Anular todas las decisiones Adoptadas en el Consejo De gobierno Desde el pasado 22 de diciembre Porque se quedó sin cuero Ahora mismo El grupo de gobierno En el cabildo De Fuerteventura Son dos consejeros El presidente Y otro consejero más ¿Van a tomar ustedes Alguna medida al respecto? Bueno Lo venimos diciendo Hace mucho tiempo Desde diciembre El año pasado Los acuerdos De el Consejo De gobierno Son nulos De pleno derecho Porque no tienen Cuero suficiente Para esto No hay que ser Ni jurista Ni hay que ser Catedrático Ni hay que ser Muy inteligente Tan solo hay que leer Y por lo tanto En este sentido Creo que ha habido Premeditación A la hora de tomar decisiones Y el Partido Popular Va a ser contundente Con este asunto Se han tomado decisiones Muy importantes De compras De terrenos O de adjudicaciones De obras Por lo tanto En esta línea Veremos Cuál es la acción Que va a llevar a cabo El Cabildo De Fuerteventura Espero que no sea Una huida Hacia adelante Sino que de verdad Atienda El requerimiento Que ha hecho Su delegación Del gobierno Y se tomen Las medidas pertinentes La delegación Del gobierno Le da un plazo De un mes En el caso De que el presidente Del Cabildo No tome ninguna decisión ¿Descartan ustedes? ¿O no descartan Ir a los tribunales? No, no lo descartamos No lo descartamos De hecho ya hay Un contencioso presentado Por el Partido Popular Sobre este mismo asunto Que creo que es el que Abre el melón Permítame la expresión Para que la subdelegación Del gobierno Empiece a actuar En esta línea Creemos que es justo Que las cosas se hagan En función A lo que nos dicta la ley Y no que hayan Interpretaciones cejadas E interesadas Pues Manuel Domínguez Presidente del Partido Popular Aquí en Canarias Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta mañana Nada Muchas gracias a ustedes Un placer Buen día Canarias Oferta un 20% Más de plazas aéreas Que antes de la pandemia De cara a esta Semana Santa Son 25.000 asientos En el caso del turismo peninsular Crece un 18% Las previsiones Según la Consejería de Turismo Son positivas Históricamente El turista local Suele hacer las reservas De Semana Santa A última hora Justo después de carnavales Aquellas Camas no ocupadas Por extranjeros Muchas veces Suelen ser ocupadas Por residentes canarios Por clientes locales Que a última hora Ayudan a mejorar Las ocupaciones Ocupaciones Que en enero y febrero Fueron excepcionales Pero que no lo están siendo Tanto Para marzo y abril Vemos que La segunda quincena de marzo Y las reservas para todo El mes de abril Van con Al ralentí Entran en menor medida Que la que fueron Entradas en enero y febrero Y con peor ocupación En estos momentos Que la que tuvimos En marzo y abril del 2019 En los años prepandemia Aunque no se sabe Con seguridad Una de las razones Puede ser El incremento De los precios El billete Si es más caro Que en otras épocas Porque están más caras Y tenemos que Estirar el presupuesto Para las cosas básicas Creo que es más caro Quedarse aquí Que ir fuera Todavía no lo sé Pero si me dijeron Que iba a ser Un poquito más caro Mi madre está viendo Para vacaciones Y si estaba un poco Está mucho más caro Sobre todo comparado Con época de pandemia Bastante Bastante más caro Eso sí Las previsiones Para los meses de verano Son muy buenas Para el archipiélago Horas después De arreglar La fuga detectada La semana pasada Ha vuelto a romperse La tubería Que suministra agua A la isla de la graciosa Ahora mismo Solo está llegando El 25% Del caudal habitual Hay ciertas restricciones Para garantizar El abastecimiento Como mínimo Hasta mañana No empezarán a trabajar Los submarinistas Especializados Para su reparación La isla de la graciosa En breve Estará al 100% Con Semana Santa Y vamos a seguir Teniendo los mismos problemas Es insufrible Es necesario Que se ponga Esa tubería nueva De una vez por todas Y que la den por emergencia Primeros pasos Para el cable submarino De más de 36 kilómetros Que conectará energéticamente La Gomera Y Tenerife Este lunes Comenzaron Las obras De este proyecto Que según el gobierno Permite avanzar En la descarbonización Y hacia la sostenibilidad Con esta instalación El servicio eléctrico Tendrá mayores garantías Ya que en caso De caída de la red Se contaría Con una mayor capacidad De respuesta Las obras finalizarán Previsiblemente En 2025 La respuesta clara De la agenda Canaria De Ceres Sostenibles 2030 Se está demostrando Hoy más del 20% De las energías En Canarias Son limpias Esto es lo que tenemos Que hacer Y va a permitir Que con la producción Renovable De la Gomera Se pueda alimentar La propia demanda De la Gomera De forma sostenible Y en el caso Que haya sobrante De generación Pueda pasar a Tenerife Para completar También de esta forma La sostenibilidad De esta isla Más de 500.000 jóvenes En nuestro país Se van a poder beneficiar Del nuevo bono cultural Quienes cumplan 18 años Podrán disponer De una tarjeta De 400 euros En esta ocasión Se podrá destinar Para asistir también A espectáculos taurinos El gobierno Lo ha incorporado Después De la sentencia Del Tribunal Supremo Que dio la razón A la Fundación Toro de Lidia Que había recurrido Por la exclusión De los toros En el anterior bono Del total De 400 euros Que reciben En el bono cultural Van a poder destinar Hasta 200 A artes A espectáculos en vivo A patrimonio cultural Y artes audiovisuales Como entradas Y abonos para música En directo Artes escénicas Cine Museo Bibliotecas Exposiciones Festivales O espectáculos taurinos Ayer conocimos La propuesta De Francisco García Y hoy queremos Conocer también El proyecto De la otra Candidata A las elecciones Al rectorado De la Universidad De La Laguna Ella es Rosa Aguilar Que es la actual Rectora de la institución Que opta a la reelección ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno señora Aguilar ¿Qué balance hace De este mandato Que ha estado al frente De la institución? Bueno Un balance positivo Ha sido un mandato Un poco Raro Por las circunstancias Que nos han tocado vivir Pero si pongo en valores Que hemos seguido La hoja de ruta Que queríamos seguir A pesar De esas circunstancias Que hemos tenido Que vivir Entiendo que se presenta La reelección Porque necesita más tiempo Para completar Su plan Para la universidad En líneas generales ¿Qué le queda por hacer Para culminar su proyecto? Bueno pues Podríamos marcar Tres grandes líneas La primera Es la consolidación De una universidad De La Laguna Sostenible Sostenible En esas tres En esa triple Hélice Social Económica Y medioambiental Una segunda Línea Es la transferencia De conocimiento Un gran hándicap Que tenemos Todas las universidades Españolas Y una tercera Gran línea Que surge Sobre la marcha Que es Esa tecnología Disruptiva Que es la inteligencia Artificial A la que tenemos Que darle uso Correcto ¿Qué va a hacer usted Para que el alumnado Que comience Sus estudios En la universidad Prefiera quedarse Aquí En la Universidad De La Laguna Ante la amplia Oferta que hay De enseñanzas En otros lugares Pues Trabajar en esa En esa universidad De La Laguna Sostenible En esos tres Ámbitos Que hemos dicho Medioambientalmente No solamente Generando Energía limpia Sino cambiando Sino cambiando Nuestros modos Y costumbres Para consumir menos Y hacer cuestiones Como cuidar Nuestro territorio Labores Como la limpieza Del rabo De gato O conseguir Que nuestros jardines Sean bosques Canarios Y jardines Canarios Con lo cual Sintamos Que desde La Universidad La Laguna Cuidamos Nuestro medio ambiente Nuestro territorio En nuestra Querida tierra Canaria Pero no solamente Eso También necesitamos Un ámbito Ser sostenible Económicamente Para eso Es fundamental El contrato Programa Que además Ya nos han puesto Sobre la mesa El gobierno De Canaria Si Tuviéramos firmado La propuesta Que nos habían dicho Que Que nos han puesto Sobre la mesa En este 2023 Tendríamos 17 millones más De los que actualmente Tenemos Que era una gran demanda De los dos rectores De las universidades públicas Pero no solamente eso Sino hacer que la Universidad De La Laguna Sea eficiente En la gestión Y para eso Para que nuestros alumnos Se sientan atendidos Pues ser innovadores En toda esa forma De gestión Y la tercera pata Es toda la parte De sostenibilidad social Donde el tipo De títulos Que tenemos que ofrecer Pues tienen que estar Muy cercanos A las demandas sociales En ese sentido Pues no solamente Tenemos que ofertar Como lo hemos hecho En este periodo Títulos nuevos De grado De nutrición y dietética O de ciencias De la actividad física Y deporte Sino todos esos máster Que nos permitan Pues que nuestros alumnos Y alumnas En cinco años Tengan dos títulos Uno de grado Y otro de máster El otro candidato Ayer aquí en este programa También Francisco García Nos hablaba Dice él De problemas De personal En prácticamente Todas las vertientes Desde personal A área administrativa Hasta el propio profesorado ¿Qué ha hecho su equipo Para cubrir ese déficit? Si es que existe Y usted lo confirma Y qué piensa hacer Bueno Evidentemente Ha habido un problema Coyuntural De falta de personal De administración Y servicios En este sentido Hubo una convocatoria De funcionarios Que si judio se alizó Y hasta que no se resolvió Pues no se ha podido Tener ese personal A día de hoy Ya tenemos En la convocatoria resuelta Tenemos 49 nuevos funcionarios Y una lista De 300 personas Con lo cual El problema De personal De administración Y servicios Es un problema Resuelto a día de hoy El problema Del personal De docente Investigador Es mucho más grave Porque se nos están jubilando Y el problema Es que no podemos Sustituir a posteriori Una vez que se jubile Porque perdemos Todo ese conocimiento Que es básico Para seguir creciendo Nuevo conocimiento En ese sentido Lo que hemos hecho Y vamos a seguir haciendo Es incentivar Y promocionar A todo nuestro Personal docente Investigador Que se acredite Para las distintas figuras Somos la única Universidad española Que no tiene Lista de esperas A la hora de promocionar Entonces Estar pendiente Continuamente Y toda la Disponibilidad Presupuestaria Y si ahora tenemos Ese nuevo Contrato de programa Dedicarlo A la renovación Del personal Docente Investigador Si no hay lista De espera Para esa promoción ¿Cuál es el problema Entonces? Contratar nuevos Personal docente Investigador Lo que hacemos Es que los que ya Están dentro Promocionen rápidamente Hacia las figuras Superiores De funcionarios Con lo cual Estamos fomentando Que investiguen Que trabajen Y que sus condiciones De trabajo Sean las mejores Posibles ¿Dónde está el Handicap? Un Handicap Que además Se hace mayor Con la LOSU Con la nueva ley Que se ha aprobado Porque se reduce El número De créditos Que pueden dar El personal Docente Investigador Con lo cual Vamos a necesitar Más profesorados Para dar lo mismo Que estamos dando En ese sentido Evidentemente Sin la financiación Necesaria Y no solamente eso Sin un compromiso Del gobierno de Canarias Que nos permita Subir el techo De gasto Que nos permita Contratar Nuevos profesorados Pues sería imposible Abordarlo Se lo preguntaba Ayer también Al otro candidato ¿Le gusta a usted La nueva ley universitaria? Bueno Como todos Nunca llueve A gusto de todos Puede ser mejor Pero también Podría ser peor La nueva ley universitaria Habla mucho De algo Que a la universidad Alguna le encanta Que es la innovación social Quiere ser una ley Igualitaria Donde se fomente Que todos Los que formamos La comunidad universitaria Nos sentamos parte De esta comunidad universitaria En este sentido Intenta mejorar Las condiciones De trabajo Del profesorado Sobre todo El profesorado Y de los investigadores Nobeles Y en eso En eso estamos Después hay un Un dato importante Que no se termina De concretar Pero que nos hace Que reconozcamos La infrafinanciación Que tienen las universidades En la ley de universidades La nueva ley de universidades Pone explícitamente Que la financiación pública Debería estar En torno al 1% En Canarias Estamos en ese 0,1% Perdón Del Producto Interior Bruto En Canarias Estamos en ese 0,5% Y con el nuevo Contrato programa Que nos han puesto Sobre la mesa Podríamos llegar A ese 0,67% Con lo cual Estamos en el camino Habla usted de financiación Nos viene al pelo De la siguiente pregunta Que es de rabiosa actualidad El presidente del Cabildo De Tenerife Pedro Martín Propone dotar Con 10 millones De euros adicionales Al año Para los próximos dos años A las facultades De la Universidad de La Laguna Que retrasen El inicio de las clases A las 10 de la mañana El objetivo Pues reducir Esa congestión En la autopista Del norte de Tenerife ¿Usted lo ve viable? Vamos a ver Todo lo que podamos hacer En toda la sociedad canaria Por reducir las colas En la Tenerife Norte Evidentemente Lo vamos a hacer Esta era una propuesta Que ya estaba sobre la mesa En meses anteriores De intentar Empezar las clases A las 10 de la mañana Evidentemente No se iba a poder empezar Una vez comenzado el curso Pero ahora ciertamente Estamos en un periodo En el que estamos Definiendo El nuevo calendario académico Que se aprobó ayer En Consejo de Gobierno Y los centros Están definiendo Su horario En ese sentido Hemos hecho llegar La petición A los distintos centros De en la medida De lo posible Puedan empezar A las 10 de la mañana Hay centros Que ya me han contestado Que es imposible Porque tienen clase Horario de mañana y tarde Hay otros centros Que tienen titulaciones Por la mañana Y titulaciones Por la tarde Pero hay un centro Por ejemplo Ciencias de la salud Habla de que podría A lo mejor Primero, segundo y tercero De medicina Pasarlo A empezar A las 10 de la mañana Son casos Muy Poco Pero Así lo hablamos Con el presidente Del Cabildo Por poco Vamos a seguir ayudando Una de las cosas Que yo siempre Además se lo he indicado Muchas veces Al presidente Del Cabildo Que esto no es Una cuestión De dinero Que nosotros Si lo podemos hacer Lo vamos a hacer Independientemente Que se ponga ese dinero O no sobre la mesa Porque tenemos que ayudar Evidentemente A la sociedad canaria Pues Rosa Aguilar Rectora de la Universidad La Laguna Candidata también A la reelección En este puesto En estas elecciones Que se celebran En primera vuelta El 13 de abril Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y mucha suerte Muchas gracias Buenos días La Policía Nacional Ha detenido A un hombre De 58 años Por matar Presuntamente A su tía En el barrio De Casablanca En Las Palmas De Gran Canaria Luego Intentó quitarse La vida La Policía Nacional Fue alertada En torno A las 11 de la mañana Por la trabajadora Del hogar De la víctima De 85 años De edad Vecina De la calle Rafael Oramas En la capital Gran Canaria Muchos equipos médicos Con EPI Y demás Y nos impactó Bastante Y ahora ya más o menos Al saber lo que ha ocurrido Pues un poquito De mal cuerpo El supuesto autor Su sobrino De 58 años Que los vecinos Dicen no conocerlo Trató de quitarse La vida Trató de quitarse la vida Tras apuñalar A la víctima No hay derecho Que se pueda hacer eso Era una mujer Muy educada Muy buena Para los vecinos Por el momento El supuesto parricida Se encuentra detenido En el hospital Insular Recuperándose De las heridas De su intento De suicidio Y no pasará Disposición judicial Hasta recibir El alta médica Visita Del presidente Chino A Moscú Ambos Se han elogiado Mutuamente Y han asegurado Que discutirán El plan Para una solución Política en Ucrania Que presentó El país asiático Hace un mes Un plan del que Sigue recelando Estados Unidos Que este lunes Ha pedido al mundo No dejarse engañar También escéptica La Unión Europea Que ha aprobado Un nuevo desembolso De 2.000 millones De euros Para nutrir a Ucrania Con proyectiles Durante los próximos 12 meses Vladimir Putin El presidente ruso Ha respondido A esa orden De arresto Internacional Con una querella Criminal Contra el fiscal Y los magistrados Del tribunal penal Internacional Precisamente A China Se ha referido El alto representante De la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Josep Burrell Asegura Que no hay pruebas De que el país asiático Esté suministrando Armas a Rusia No tengo Ninguna Evidencia De que China Haya suministrado Armas A Rusia Y no tengo Ninguna evidencia De que esté Planificando Hacerlo Y si China Hubiera estado Suministrando Armas A Ucrania Lo sabríamos Y mientras El presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky Ha dado las gracias A la Unión Europea Por el acuerdo Para suministrar Munición de Artillería Kiev Por un valor De 2.000 millones De euros Dice que se trata De un paso estratégico Y nos vamos ahora Al mercado central De la capital Gran Canaria Porque ya ha llegado A una de sus pescaderías El primer Atún rojo De la temporada Allí está Nuestro compañero Luis Muro Luis buenos días Y vaya ejemplar Buenos días Antonio 387 kilos Pesa este ejemplar De atún rojo Pescado Esta misma madrugada En aguas De la costa Gran Canaria El primero Que se pesca Que se captura En aguas De Gran Canaria En las Islas Canarias Ya ha habido otro Por ejemplo La semana pasada Se capturó uno En Fuerteventura De menor peso Pero también Un atún rojo Estamos con Maica Santana Que es empleada De la pescadería Hermanos Monterdeoca Aquí en el mercado central Donde nos encontramos Maica Buenos días Hola Buenos días a todos Tremendo Ejemplar De atún rojo 387 kilos Exactamente Pesa Este es el primero Grande El primer atún rojo Que reciben Junto con otros Un poco más pequeños De los que hay ya Algún lomo Expuesto En la pescadería Pero esto A ver No es normal Tampoco Bueno En esta época Si es normal Que entren Estas cantidades Y en estos pesos ¿Por qué? Porque se abre la veda Y se puede coger El atún rojo Y tiene una X cantidad De toneladas Que podemos coger Y ahí están Pero si es normal Este tamaño ahora Entonces lo que no es normal Es para mí Que no estoy acostumbrado A ver tamaño Tremendo pescado Si a lo largo del año Se pueden ver Pero más pequeños Y otras clases de atunes Pero este Esta cantidad Se coge siempre En ese peso Que es el mejor peso Bueno Esto Este animal Es de De gourmet Este es Vamos Te lo quitan de las manos Enseguida Si exactamente Aquí hay Mucha demanda Del atún rojo Sobre todo Cuando viene La gente Espera por él Ya preguntan Un mes antes Cuando llega Cuando empieza La veda Cuando empieza Este año Se empezó a coger Un poquito más tarde Pero si es verdad Que se vende rápido Y la gente Estaba esperando por él ¿Y dónde lo manipulan? Porque Madre mía Trabajar con este Con estos Casi 400 kilos De atún Bueno Nosotros Tenemos la sala De despecie Donde tenemos Las cámaras Porque si es verdad Que esto No se puede Levantar mucho Si no hay que Empezar a trabajarlo Desde el suelo Los compañeros Tienen unos buenos Cuchillos Y ellos lo hacen ahí Y además Tiene piezas De gran valor Maica Si, si El atún rojo Tiene Muy buena calidad Viene con Muchas cosas naturales No tiene nada Se vende rápido Se vende rápido Y es muy agradecido Porque viene durito Viene fuerte ¿Ustedes ahí Tienen alguna pieza Ya de algún atún rojo También para vender? Si, ya Esta es la pieza Más grande Después viene una pieza Con creo que 40 kilos menos Que esa fue la que Hemos arreglado Viene con la ventrecha La ventrecha Es un manjar Ahí el compañero Te la está enseñando Eso es como nosotros Le decimos Jamón serrano Del pescado Porque jamón serrano Sale bueno también Y bueno Sale muy bueno Sale muy bueno Maica Santana Muchísimas gracias A ti Hasta la próxima Pues la verdad Antonio Es que estamos Un poco Estamos un poco Asombrados Con este Tremendo Atún rojo De 387 kilos Que bueno Han traído Esta misma madrugada Desde Arguineguín Aquí a la pescadería Hermano Monterdeoca En el mercado central Casi casi No voy a ser muy exagerado Pero casi casi Antonio da pena comérselo Porque es precioso Además el pescado La verdad es que sí Bueno A quien le guste El atún rojo Que aproveche esta oportunidad Ahí en las palmas De Gran Canaria Porque tiene una pinta Que vaya Gracias Luis Buenos días Bueno En este punto Hacemos una pequeña pausa Para la publicidad Tan solo unos minutos Pero enseguida Estamos de vuelta Con toda la información Deportiva Hasta ahora 8 y 43 de la mañana Ya estamos de vuelta Aquí en Riguroso Directo En Buenos Días Canarias Abrimos página deportiva Mitra Heller El derbi canario de fútbol El próximo domingo Toca el de baloncesto En el Santiago Martín Lenovo Tenerife Gran Canaria Pero antes Esta tarde noche Tienen competición europea El líder Lenovo Cierra el su existín De la Champions Recibiendo al Darusa Faka Turco A partir de las 7 y media Importante seguir Bueno En una buena línea Está claro que A nivel clasificatorio Pues esto no nos jugamos nada Pero Pero sí que A nivel de sensaciones Pues bueno Tenemos que hacer un buen trabajo El Gran Canaria Visita desde las 6 Al Buduk Noste En Montenegro Con el objetivo De mantener La renta De dos victorias Sobre el Tour Telecom Segundo del Grupo B De esta fase De la Eurocup Su rival Al que ganaron En la ida 79 a 71 Se ha reforzado Se ha reforzado muy bien Para Jack Alakovich La clave está En la solidez defensiva Y en evitar Las pérdidas de balón Vamos con más competiciones europeas El Santa Cruz Tenerife Cheyde Buscará mañana En Atenas La clasificación Para la final De la Challenger Cup De Water Polo Aquí tienen su entrenamiento De ayer Antes de viajar Hoy por Grecia Oye Grecia Por delante La vuelta de las semifinales Ante la Polón Con un gol de ventaja Se medirán Con un rival exigente Y con el ambiente caliente Que suele haber en su piscina Aunque por encima de todo Está la ilusión De seguir haciendo historia Un rival muy muy fuerte Y encima jugamos en su casa Que como dices Pues habrá un ambiente Bastante bastante hostil Aquí les conseguimos ganar Contra pronóstico de un gol Así que vamos con mucha confianza En la cita histórica Pues histórica para el Water Polo Canario Histórica para nosotros Como jugadores Y para el club Así que yo creo que Lo más importante Es la gran ilusión Que tenemos todos En este partido Y el fin de semana Comienzan los play-offs Por el título de voleibol En cuartos de final El sábado 25 El Guaguas visita Al Arenal MB Y el Tenerife Libis La Laguna Al Quieles o Cuellamos El segundo partido De ambas eliminatorias Será el sábado 1 de abril En Canarias Y si hiciera falta Un tercero de ese empate Sería el domingo 2 de abril Con factor cancha a favor El Hidramar Gran Canaria Está directamente En semifinales Y ahora nos vamos Hasta la isla de Reunión Allí celebramos El éxito de un isleño De Antomi y Ramos Un fijo en la élite Del tenis playa Junto a su habitual compañero Miquel Ecapelletti Se impusieron a la pareja Gianotti Spoto En esa final Final marcada Por el nivel deportivo Y por el alto calor Pero Antomi Ya está acostumbrado A luchar Y a ganar A los mejores Y vemos este recorrido internacional En Sudáfrica Allí se disputó ayer La primera etapa De la prestigiosa APSA Cape Epic De Mountain Bike Allí compite El Team Canarias Rider Con Ricardo Y Néstor Rodríguez Decimos este lunes En la categoría Master Y en el puesto 76 De la General En total Les esperan 658 kilómetros Y turno ahora Para hablar De uno de los deportes Y no el que más Seguido De nuestro archipiélago El motor Para ello Ya está con nosotros Miguel Ángel Domingo Y es el presidente De la Federación de Automovilismo De Las Palmas ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días Hola Muy buenos días Bueno Fue elegido El pasado 25 de febrero Re elegido Como presidente De esa federación Supongo que Muy contento Y orgulloso Por ese hecho Bueno pues sí La verdad que contento Aunque todavía No se ha llevado a cabo La proclamación Por lo tanto Todavía estoy en funciones Pero bueno Atendiendo ya Todas las cosas propias De la federación Para poner en marcha Esta temporada Que se ha iniciado Un poco tarde Precisamente Por motivo Del retraso En las elecciones Para cuando está prevista Esta proclamación No sé si ya hay Fecha establecida Bueno Realmente Tenía que haberse producido El pasado 6 de marzo Pero la Junta Electoral Que ha tenido Bastantes retrasos En estas elecciones Pues aún no ha tomado La decisión De cuando convocar A la Junta Para llevar a cabo Esa proclamación Por lo tanto Estamos a la espera De que antes que tarde Pueda suceder eso Y ya estar tranquilos Y empezar a trabajar Pues con toda la ley Como suele decirse Para sacar adelante Esta temporada Que se presenta Pues bastante interesante Y como lo dice Mucho trabajo Ya en funciones ¿Qué se propone Para este mandato? Bueno pues Nosotros llegamos A esta federación A través de una moción De censura En el año 2020 Por lo tanto Llevamos solamente Escasos tres años En el cargo Añadido a ello Pues que tuvimos Que soportar Y pasar El vía crucis De la pandemia Con lo que ello Conllevó Para esta próxima Legislatura Nuestra idea es Seguir fomentando El automovilismo Tal y como lo empezamos A hacer en el año 2020 Seguir potenciando Sobre todo A los jóvenes valores Que tiene nuestro automovilismo Para que den el salto A península Ya este pasado Fin de semana El vencedor Del volante FAL Del año pasado Alejandro Martín Participó en el Rally Sierra Morena Que es una copa A nivel nacional Becado por la Federación De Las Palmas Y el próximo fin de semana El día 25 Pues el campeón de España De rally de tierra Juan Carlos Quintana Acompañado por Gerard y Mujica Defenderán el título En la primera prueba Del campeonato de España De rally de tierra A nivel nacional Y de ahí para adelante Pues una serie De un sinfín De actividades Entre ellas Pues el karting Que es un poco Pues la semilla De nuestro automovilismo Para sacar adelante Pues jóvenes valores Y llevar a lo más lejos Posible Pues nuestro automovilismo También este fin de semana Pasado Nuestro mejor representante A nivel internacional En la parte de copilotaje Rogelio Peñate Pues quedó primero En el rally de México Junto con su piloto Domínguez Un paraguayo Que están haciendo El campeonato del mundo Los nombres propios Gran Canarios Canarios En como nos cuenta Muchas partes del mundo Y además haciéndolo Muy bien Y señor Miguel Ángel ¿Dónde está el debe De la Federación Gran Canaria? ¿Qué cree usted Que hay que mejorar? Bueno pues Tenemos dos tareas importantes Que ya la nueva Federación Canaria Está trabajando en ellas Que por una parte Es la formación De nuevos oficiales Tanto a nivel de Comisarios técnicos Cronometradores Como comisarios de ruta Para darle mayor calidad A las pruebas Por otra parte Tenemos que reconocer Que desde hace unos años Hacia acá El parque móvil Del automovilismo En Canaria en general Está ganando Muchos enteros Estamos renovando De una manera muy importante El parque móvil Eso se debe En gran medida A que Hay pilotos Que apuestan Por vehículos Con normativas FIA Vehículos actuales Y por otra parte Hay dos marcas Concretamente Por una parte Renault Que ha instaurado La copa Renault Canaria Que está dando Muy buenos resultados Y por otro lugar Un equipo canario Es por Anjou Canaria Que está trayendo Pues coches nuevos Coches totalmente actuales Y poniéndolos A disposición De los pilotos locales Para que se puedan iniciar Y sin tener que comprar Un vehículo Que tiene unos costos importantes Pues poder participar En algunas pruebas Bien con un campeonato entero O con pruebas aisladas Para poder desarrollar El deporte Que ellos han decidido Y han elegido Yo creo que estamos Yendo en un buen camino Y digamos que La parte más débil Que tenemos Es el karting Desde ahí que La Federación Canaria Junto con las federaciones De Santa Cruz De Tenerife Y la Federación De Las Palmas Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para sacar adelante A los jóvenes valores Que serán el futuro Del automovilismo En Canaria Y seguro que los vamos A ver en pocos años Trayéndonos muchos éxitos Señor Miguel Ángel Domínguez Presidente de la Federación Interesular De Automovilismo De Las Palmas De Gran Canaria Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Aquí en Buenos Días Canarias Muchas gracias a ustedes Y gracias por apoyar Y difundir El deporte del motor Gracias Bueno pues hoy Acabamos el tiempo De deportes Hablando de motor Como decíamos antes Antonio Si no el que más Uno de los deportes Más seguidos En nuestro archipiélago Nos encanta Gracias Fata Hasta mañana Anoche comenzó oficialmente La primavera En el hemisferio norte Después de un invierno cálido La Agencia Estatal de Meteorología Predice que la primavera Probablemente sea también Más cálida Nos vamos en directo A la delegación En la MED En Canarias Para conocer más datos Jessica Díaz Buenos días Buenos días Antonio Buenos días Canarias Si es Me encuentro en la delegación De la Agencia Estatal de Meteorología De Canarias Para conocer Cómo han sido Esos últimos tres meses Y también para conocer Cómo serán los próximos tres meses La primavera Y también lo mejor Nos van a adelantar Cómo será la Semana Santa Y de ello vamos a hablar Con el delegado De la MED En Canarias David Suárez Buenos días Hola que tal Buenos días Como decimos ¿Qué balance podemos hacer Del invierno en Canarias? Pues hemos tenido Un invierno marcado Por los contrastes Pero en el computo global Tanto del trimestre Como de todo el archipiélago Ha salido que hemos tenido Tanto desde el punto de vista Térmico como pluviométrico Un invierno normal Vemos que está situado Entre los valores normales Aunque sí es cierto Que por ejemplo En cuanto a las temperaturas Comenzamos el invierno Con un diciembre Que fue extremadamente cálido Para finalizar Pues con un febrero Que fue frío Con una anomalía fría Bueno estamos viendo Aquí era un gráfico ¿Qué dice este gráfico? Bueno este gráfico Nos representa el carácter De todos los inviernos Desde la década De los 60 Y nos muestra Pues en este eje Las anomalías De temperatura Lo que esté por encima De esta línea horizontal Serían pues inviernos cálidos Y lo que esté por debajo Pues inviernos fríos Y también lo cruzamos Con el valor normal De precipitación Que estaría en esta línea Vertical Y más a la derecha Significarían inviernos Más húmedos Y más a la izquierda Pues inviernos más secos Como vemos El invierno del 22-23 Queda muy próximo Del punto central Y por lo tanto Pues hemos tenido Un invierno Desde el punto de vista térmico Y de precipitaciones Normal Bueno por ejemplo El año pasado 21-22 Lo vemos un poco más arriba Fue más cálido Sí exacto El año 21-22 Pues fue exactamente Fue cálido y seco Y vemos pues como Ha quedado pues más A la izquierda Y hacia arriba De este último invierno Bueno estamos viendo El porcentaje de precipitaciones También por debajo Del 100% Pero vamos a hablar mejor De cómo ha sido A nivel de lluvia Desde el punto de vista Trimestral Hemos tenido pues un invierno Que ha sido normal Hemos en el cómputo de Canarias Han acumulado un 93% Del valor esperado Para todo el trimestre Y eso pues le constituye Un valor normal Sin embargo Como estoy mostrando En la gráfica actual Pues el curso hidrológico Que empezó el 1 de octubre Del año pasado Hasta 28 de febrero Ha estado Las precipitaciones Por debajo Hemos tenido Hemos tenido un déficit De precipitaciones Y hasta ese momento Pues hemos tenido Un año hidrológico Muy seco Y bueno Realmente Este curso hidrológico Pues es el Un décimo Más seco Desde el año 61 ¿Cuál fue el mes Que más llovió? El mes que más ha llovido Ha sido el mes de febrero Ajá Bueno También hemos tenido Episodios de calima Este invierno Sí, hemos tenido Unos 13 días De calima densa Aquellos episodios Que afectan Y reducen la visibilidad Por debajo De los 10 kilómetros Y hemos tenido Unos 13 días Ligeramente Por encima Del valor promedio Respecto al periodo De referencia Bueno Los próximos 3 meses ¿Cómo van a ser En Canarias? ¿Cómo va a ser En Canarias La primavera? Bien Si vamos A la predicción Estacional Vemos como El próximo trimestre Probablemente Canarias Tenga Un clima Más cálido De lo habitual Vemos en el gráfico De la izquierda Que muestra Que con alta probabilidad Con un 60% Estaríamos en el tercir Superior Es decir Cálido Y respecto a precipitaciones No hay señales Con lo cual Lo esperable Es la climatología Lo habitual Para Canarias En esta época del año Bueno Estamos a dos semanas Para la Semana Santa ¿Ya podemos saber Si nos va a llover o no? ¿Qué podemos hacer En Semana Santa? Sí A grandes rasgos Vemos que Para Canarias Tendremos Una ligera anomalía Cádiz En toda lo que es La región Que rodea Canarias También pues Vemos como En el norte de África Y en la parte De Mediterránea Hay una predominancia De anomalías cálidas De temperaturas Es decir Temperaturas Ligeramente superior A la media Y en cuanto a precipitaciones Para Semana Santa Vemos como Existe una anomalía Húmeda Al norte de Canarias Entre la región Que está situada Entre Azores Madeira Y Portugal Y Canarias Pues queda ahí Un poco en el límite De esa anomalía ¿No? Por eso pues Comentaba en la rueda De prensa Que lo previsible Es que tengamos Una semana santa Normal a húmeda Pues muchísimas gracias Por atendernos Y avanzarnos En lo que va a pasar Muchas gracias a ustedes Por la visita Pues nada Ya ven Tres meses Que hemos tenido De invierno Que ha sido cálido Y lo que nos espera También para los próximos meses Con esta primavera También es cálido Gracias 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 Yessi Buenos días Buenos días Y vamos ya Con nuestra tertulia De prensa Ya me acompañan Aquí en plató Francisco Pomar ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Gabriela Maestre Buenos días Bienvenida Muy buenos días Gracias Bueno hoy como marca La actualidad Comenzamos en la carrera De San Jerónimo Porque hoy Todas las miradas Están puestas Ahí en el Congreso De los Diputados Marta Rodríguez Buenos días Así es Antonio Y hasta allí Nos vamos a ir de nuevo En directo Para conocer Cómo transcurre ese pleno Que arrancaba A las 8 de la mañana Con un único punto El de la moción de censura Contra Pedro Sánchez Saludamos de nuevo A Silvia Mascareño Muy buenos días Buenos días Es ahora Pedro Sánchez El que ocupa Esta tribuna En la moción de censura El presidente del gobierno Ya ha lanzado Dos mensajes importantes El primero acusa A Santiago Abascal De un show parlamentario Con esta iniciativa Que además sobre todo Acusa al partido A Vox De no tener proyecto Y no haber hecho Ninguna propuesta A lo largo De esta legislatura Lo hace en respuesta A un Santiago Abascal Que ha subido A las 8 de la mañana A la tribuna Para justificar esta iniciativa Dice que Sobran motivos Porque Sánchez Es un político Caducado Ha enumerado Lo que a su juicio Son los errores En la gestión del gobierno Desde la ley trans A la ley del solo Si es si La gestión de la pandemia O incluso La inmigración También primera mención De la jornada Al caso mediador Y a la fiesta En el Rancés Pero Santiago Abascal No solamente ha tenido Palabras Para el gobierno También para la oposición Mensaje al partido popular Al que le pide hacer Borrón y cuenta nueva Para votar juntos Y construir Una alternativa Ahora será el turno Del candidato A la moción De censura Ramón Tamames En la que será Su primera intervención En esta moción De censura Larga jornada Todavía por delante Estaremos atentos A como sigue Transcurriendo Silvia Gracias Buenos días Buenos días Pues ya lo decía Silvia En estos momentos Interviene Pedro Sánchez Enseguida le vamos a escuchar Pero hasta hace pocos minutos Ha estado en la tribuna De oradores El líder de Vox Santiago Abascal Durante su primera hora De discurso Ha pedido irónicamente Disculpas por lo que dice Se ha calificado Como un esperpente Un circo Y un disparate Y esa es la consideración Que de esta legislatura Ha hecho Abascal Ha pedido además El apoyo al partido popular Y les ha tendido la mano Para gobernar juntos En el futuro Meses y meses Con los derechos Y libertades fundamentales Suspendidos Inconstitucionalmente Con los españoles Encerrados en sus casas Y algunos diputados Aquí presentes Ríanse también De fiesta Repartiéndose Los fondos europeos Los fondos públicos De los españoles En noches crapulosas Y presentar al señor Tamames Les parece a ustedes Un esperpento Entonces ¿Cómo se llama lo suyo? Señorías Por eso les pedimos Que hoy votemos juntos Señorías del partido popular Que retratemos Al peor gobierno En décadas Que cada uno elija ¿Cuántas? Votemos juntos hoy Y entendámonos Mañana Para ofrecer a los españoles Una alternativa sólida Eso ocurría Hace tan solo unos minutos Vamos a ver en directo Lo que está sucediendo ahora Escuchamos señal Desde el Congreso De los Diputados Con esta intervención Con esta intervención Del presidente Pedro Sánchez Afortunadamente La estamos superando Gracias a la ciencia Y al compromiso De los españoles Que no le hicieron caso A usted señora Bascal Y que se vacunaron Como no se ha vacunado Ninguna población En el mundo Sino que nos encontramos En plena guerra En suelo europeo Con consecuencias graves En muchos ámbitos Que usted no ha mencionado Usted no ha mencionado Ucrania No ha mencionado A Putin Me gustaría saber exactamente Porque no lo hace Pero las consecuencias De esa guerra En suelo europeo Están ahí Es la mayor crisis humanitaria Desde la Segunda Guerra Mundial En Europa Con consecuencias Evidentemente En lo energético En lo económico Y en lo geopolítico Pero señorías Creo que es importante Que no nos dejemos arrastrar Por las apariencias Y vayamos a lo esencial Y lo esencial es ¿En qué coinciden El candidato interpuesto En su discurso El partido que propicia La moción Y el partido popular Que acompaña Con su abstención Precisamente en eso En que haya elecciones Anticipadas Y para que todos Lo tengan claro El objetivo último No es darle la voz A la ciudadanía No seamos ingenuos Es interrumpir La acción De este gobierno Una acción Legítima Que emana precisamente De las urnas De unas elecciones Celebradas En 2019 Y a las que ustedes Restan legitimidad Por la sencilla razón De que detestan Los resultados Que ofrecieron Esa es La única Conclusión Lógica De lo que está Defendiendo Vox De lo que defiende De su candidato Interpuesto Y de lo que sostiene También el partido popular Porque a la hora De la verdad Señorías El señor Abascal Ha subido aquí Ha dicho que sobran Los argumentos Sobran las razones Para esta moción De censura Y para convocar Unas elecciones Anticipadas Pero de verdad A la hora A la hora De la verdad ¿Qué hace tan Perentoria Esta moción? Es la pregunta Que tenemos que hacernos Ante los ciudadanos Pues esa es la pregunta Que hacía Pedro Sánchez Y es tan perentoria Esa moción De censura A lo largo de esta Algo más de una hora Que lleva Celebrándose este debate Han sido muchas Las referencias Que desde el lado De Santiago Abascal También desde el lado De Pedro Sánchez Se han hecho Hacia el partido popular Cuyo líder Por cierto No ha estado presente En la sesión de hoy Es senador Como saben Y por eso Puede estar Como invitado En la tribuna Pero él ha preferido No asistir ¿Qué lectura hacen ustedes De todo lo que está sucediendo? Bueno Primero quería confesar Que me ha hecho Muchas gracias Algo que te acabo De escuchar ahora Que Santiago Abascal Ha calificado Al presidente Sánchez Como un presidente Caduco Me gustaría saber Cómo calificaría Si Tamame saliera Elegido presidente ¿Qué sería? Porque es que Ver a ese señor Que yo no dudo Que esté en sus plenas Capacidades mentales Pero que da una imagen De debilidad Y de que Tiene 87 años Me parece que tiene ¿No? Verlo ahí sentado Prestándose un poco A todo esto Es un poco Desagradable Entre otras cosas Porque sabemos Todos de antemano Que es que esto No sirve para Absolutamente nada Si no va a perder Tiempo y dinero Esto no es gratuitamente Y en un momento En el que van a estar Todos los diputados Y diputadas Reunidos Dos días Hablando de algo Que a la ciudadanía Tampoco le interesa Cuando en realidad Está habiendo Muchísimos problemas Que sí que Necesitan una respuesta Inmediata Estamos hablando De la crisis de la banca De la subida de los precios Y todo este tipo de cosas Respecto a lo Del Partido Popular El Partido Popular Está pagando Bastante caro El tema de que Feijóo no sea diputado Y tenga que ver La manera de cómo Intervenir Para tener Cierta presencia En este caso Creo que le beneficia Porque el Partido Popular Se está poniendo de perfil No está con Vox O sea Critica Estamos haciendo censura Critica al Partido Popular Y por ahí le va bien Y además creo que Es razonable No se quiere meter En camisas de Osevara Y le va bien De todas maneras Hay mucha expectación En ver si finalmente Por dónde va Ese discurso Y si se abstienen O votan en contra ¿A quién dirías? ¿Qué beneficia Y a quién perjudica Esta moción? Básicamente perjudica Al Partido Popular Es una moción En la que se han puesto De acuerdo Intereses contrapuestos Los intereses Del Vox Y del Partido Socialista El Partido Socialista Está encantado Con esta moción Aparece en un momento Concreto En el que su Digamos Posición pública Estaba muy tocada Fundamentalmente Saliendo de la situación Del sí es sí Desde el punto de vista Legislativo Pero no desde el punto De vista social Porque la ley Se va a seguir aplicando Durante los próximos meses Y vamos a seguir Con ese goteo De condenas Reducidas Y descarcelaciones Que perjudican Muchísimo Al Partido Socialista Porque Aunque ahora parece Que la ley del sí es sí Se la inventó Podemos La ley del sí es sí Es una ley de este gobierno No es una ley de Podemos Bien Entonces Por un lado Tenían ese problema Y por otro lado Tenían el problema Del caso mediador Que ha tenido Un impacto terrorífico Esta moción De censura Absolutamente Es perpéntica Por cierto No es la primera moción De censura Es perpéntica Y sin posibilidades De prosperar Que se presentan Democracia Creo que han sido siete Las que se han presentado Si no me equivoco Siete Y Perdón Y dentro de esas seis Solamente ha prosperado Una Que ha sido la que presentó Pedro Sánchez Contra Rajoy Con el apoyo La segunda que presenta Vox También Que la anterior También fue un fracaso Sí Pero bueno El Partido Socialista También presentó Una moción de censura Contra Suárez Que no sirvió Absolutamente para nada Pero el objetivo De las mociones de censura No es necesariamente Cambiar al gobierno Es proyectar La debilidad De un gobierno Pero en este caso No va a ser así En este caso El adversario fundamental De Vox En esta moción de censura Es el Partido Popular Es una cosa curiosa Porque para poder gobernar Para poder entrar al gobierno Vox necesita El Partido Popular Y probablemente El Partido Popular Necesita de Vox Eso es obvio ¿Por qué está haciendo Vox esto? Porque quiere escenificar Algo que perjudica Al Partido Popular Y beneficia al PSOE Que es que es imposible Un gobierno De la derecha Sin Vox Y eso es exactamente Para lo que se ha montado Esta moción de censura Y de paso Para el lucimiento De Tamames Que es un hombre salido Del túnel del tiempo Un hombre de la transición Con un discurso Desde mi punto de vista Los que pudimos leer El discurso filtrado En los medios Vimos que es un discurso Razonable Que es un discurso Sensato Conciliador No es el discurso Que cabría esperar De un partido De un partido como Vox En absoluto Pero un discurso Que no tiene detrás Nada más que el protagonismo Personal de Tamames No hay nada más que eso Y una moción de censura Que según varios analistas Los analistas también pueden servir Para reforzar esa alianza Entre Pedro Sánchez Y Yolanda Díaz Porque incluso por parte Del gobierno Se ha acordado Que también la vicepresidenta Segunda Ministra de Trabajo Tenga su tiempo De intervención Y no solo eso Sino que sirve de ensayo Perfectamente Para un montón de cosas Para vamos a ir soltando Determinados discursos Vamos a ir viendo Determinadas alianzas Porque no nos olvidemos Que todo esto pasa A las puertas De unas elecciones Entonces sirve para muchas cosas Esta moción de censura No obstante No deja de ser Algo absolutamente Es perpéntico Y que el presidente De Vox De Santiago Abascal Diga que no Y que no es un circo Pero señor Si usted El candidato que ha elegido Independientemente De la edad que tenga Y todo eso No hay sino que ver Todos sus orígenes No hay que ver Sino que ha pasado Del Partido Comunista A fundador de Izquierda Unida Al CDS Y de todos y cada uno De esos sitios Salió Calificado como Como traicionero Y como mentiroso Y esa es la persona Que usted apuesta Para que defienda Su Lo que usted propone Que tampoco tiene Nadie muy claro Exactamente Que es Precisamente Lo que decía Paco Porque en realidad Tampoco importa Lo que ha planteado Ha sido una conferencia La única propuesta Es disolver las cortes No, no, no No es así Hay una En el discurso Que tiene aproximadamente 30 capítulos O 30 propuestas distintas Si hay Propuestas Lo que pasa es que están hechas Desde el punto de vista De la presentación No es desde el punto de vista De la formulación De actuaciones de gobierno Porque es obvio Que no hay Ninguna posibilidad De que se constituya Un gobierno Lo que se está haciendo Es más Que una moción De censura A Pedro Sánchez Un análisis De la situación De la política española En estos momentos Pero si hay Contenido En el discurso Lo que pasa es que Es un contenido No agresivo Nos hemos ido acostumbrando En los últimos años A que los discursos políticos Tienen que ver Fundamentalmente Con el y tú más Y tienen que ver Fundamentalmente Con la culpa es tuya Y en realidad Lo que hace Tamames Es un diagnóstico Parecido a los diagnósticos Que ha hecho En los libros Que ha publicado En las conferencias Que ha dado El Congreso De los diputados Se podía haber ahorrado Todo este show Si hubieran invitado A Tamames A dar una conferencia A los diputados Y estoy convencido Que en ese caso Los diputados Le habrían aplaudido Amablemente Porque nada De lo que dice Es disparatado Tamames Es un personaje Desde mi punto de vista Con un punto de frivolidad Y con un ego gigantesco Pero al margen de eso Es un intelectual De fuste De talla Ha publicado Algunos de los libros Más importantes Sobre economía Que se han publicado En este país Y es un hombre Que ha tenido Una importancia Aunque ahora Se le califique De distintas maneras En los procesos Importantes Que ha vivido La izquierda Sobre todo En la etapa De la transición Su incorporación Izquierda Unida Se produjo Siendo dirigente Del Partido Comunista Todo el Partido Comunista Entró en Izquierda Unida Yolanda Díaz Está donde está Porque Tomames Tomames tomó la decisión De que entrara El Partido Comunista En Izquierda Díaz No debemos de minusvalorar A un hombre De casi 90 años Que en realidad Tiene perfecto derecho A defender una oposición Sino que es que pasó De lo más izquierda posible Hasta siendo el representante Del partido Más próximo al fascismo Que hay en este país O sea Es que es un recorrido Tremendísimo Eso No tiene lugar a dudas Yo no creo que él esté Vamos a ver Yo creo que ha cometido Un error de apreciación Que si es un hombre tan inteligente Como se presta A una moción de censura Que está abocada al fracaso Estoy Todas las mociones de censura Presentadas en la democracia Menos la de Pedro Sánchez Que salió por casualidad Salió porque ocurrió Lo que nadie pensaba Que podía ocurrir Que fue el voto Junto con el partido socialista De la izquierda independentista Y de los herederos De ETA De Bildu Es decir Todas las mociones de censura Que se han producido En la democracia Han fracasado Y eso no significa Que Felipe González Que presentó una Fuera un votarate Lo que ocurre Con esta moción de censura Lo que ocurre Con esta moción de censura Es que somos perfectamente Conscientes De que es un artificio Un artificio Que no tiene que ver Se está utilizando La moción de censura Como se ha hecho En otras ocasiones Por cierto Con un sentido Básicamente propagandístico Pero eso se ha hecho Anteriormente Lo hizo, insisto Por ejemplo Felipe González Con Adolfo Suárez Y ganó las siguientes elecciones Pero lo ha hecho cada uno No ha puesto una persona ajena Rescatada de otra parte Con todo este usuario Porque Vox Ya presentó Una moción de censura Y de acuerdo con el reglamento Del Congreso de los Diputados No puede volver A presentar a Abascal Por eso han tenido que tirar De alguien Y mi impresión Es que no han encontrado A nadie Que pudiera hacer este papelón Bueno, estaremos atentos Muy atentos A esa señal en directo Desde el Congreso de los Diputados Para dar aquí Todos los detalles De esa moción de censura Y seguimos con política Porque la actualidad Nos lleva también A Fuerteventura Allí la delegación del gobierno Ha pedido al Cabildo Que anule todos los acuerdos Aprobados Desde finales del mes de diciembre Por no contar Con el cuórum mínimo De tres personas Para llevarlos a cabo Recordemos que Tras la expulsión De los consejeros De Coalición Canaria Y la marcha Del Partido Popular El grupo de gobierno Pasó a estar conformado Por dos personas De las 23 Que constituyen El pleno de la institución El 13 de diciembre El presidente del Cabildo De Fuerteventura Sergio Lloret Decide cesar A los consejeros De Coalición Canaria Poco después El 22 de ese mismo mes El Partido Popular Y tras aprobar Los presupuestos insulares Decida abandonar El gobierno Dejando solo a Lloret Y al consejero Juan Nicolás Cabrera Al frente De la institución insular Ahora La delegación del gobierno En Canarias Pide a Lloret Que anule Los acuerdos adoptados En las sesiones Del 30 de diciembre 12 de enero Y 27 de enero Delegación del gobierno Explica que las resoluciones Adoptaron con infracción Al ordenamiento jurídico Y sin someterse Al propio reglamento orgánico Asegura que no se cumple Un quórum mínimo Precisamente esta es la razón Que Lloret defiende Para seguir adelante Con solo dos De los 23 consejeros Conformando el gobierno insular Yo me encontré Con esta situación Pedimos los informes correspondientes Y bueno Y esos informes jurídicos De la institución insular Avalan que es perfectamente válida La constitución Del consejo de gobierno insular En primera convocatoria Y eso es lo que contestaremos Ahora Lloret A través de los servicios jurídicos Explicará la situación Actual del cabildo He dado traslado De este requerimiento A los servicios De la institución insular Al igual que el recurso Que planteaba el Partido Popular Para que lo informe He preguntado bastante Y antes de dar los pasos Creemos que es una situación Que tiene el fundamento jurídico Delegación de gobierno Da al presidente Un mes Para anular estos acuerdos Parece que el presidente Sergio Lloret No va a ceder Porque dice que la única Interpretación que cabe Es la de los tribunales Se ancla él A tres sentencias Dice que existe En el Tribunal Supremo Que avala este tipo De decisiones En órganos similares Cuando solo hay dos miembros Según el Partido Popular En estos tres meses De consejo de gobierno Sin ese cuero mínimo Se han licitado contratos Por valor de más de 35 millones de euros Que es una cifra importante ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Da la delegación del gobierno Un plazo de un mes Para que den marcha atrás En el cabildo? Claro, da un plazo de un mes Pero ya han transcurrido Tres meses En los que se han tomado Todo tipo de decisiones Y la verdad es que Me llama mucho la atención Cómo puede estar articulado Este informe De los servicios jurídicos Al que se aferra el presidente Porque es que es una cuestión De sentido común O sea, es que no te lo tiene Que decir un servicio jurídico O sea, son 23 consejeros Y hay dos en el gobierno O sea, es que no se reúne Se puede gobernar en minoría Lo hemos visto un montón de veces Pero con unos mínimos Entre otras cosas Para que las decisiones No caigan en saco roto Como puede pasar aquí Entonces, en realidad Me parece que Si el presidente Se enquista En que esto es así Es que puede haber Hasta mala fe Es que puede ir Se puede ir Hacia el propio presidente En su persona Por negarse a cumplir algo Que en el reglamento Está clarísimo Y que puede poner En serio peligro Toda la ejecución De las políticas De los últimos tres meses En Fuerteventura El reglamento orgánico Del cabildo Dice que en primera convocatoria Es mayoría absoluta De los miembros De la corporación Del grupo de gobierno Y en segunda convocatoria Tiene que ser una tercera parte No menos de tres personas De tres, pero entonces ¿Cómo entiende el presidente Que en primera convocatoria Cuando es mayoría absoluta Con dos Es suficiente Según un uniforme jurídico? Es que O está mal explicado O es todo bastante raro, ¿no? No, yo creo que En realidad En este país Nos estamos acostumbrando Lo comentábamos antes Al esperpento Prácticamente en todo Lo que tiene que ver Con la política Hemos adquirido Unas extraordinarias Tragaderas Lo de Fuerteventura Es insoportable Es una situación Completamente absurda Pero no es la primera vez Que se produce En una corporación pública Canaria o nacional O española, ¿no? Una situación Parecida A la que se está produciendo En Fuerteventura Estamos viviendo Comportamientos Inauditos, ¿no? Miren, yo tengo El convencimiento De que Lo que ocurre en Fuerteventura No se sostiene En derecho Pero también saben ustedes Que el derecho Consiste fundamentalmente En encontrar mecanismos Y triquiñuelas Para poder En muchas ocasiones Retrasar Las decisiones Lo que está haciendo El presidente Del cabildo Es retrasando Lo más posible Una decisión Porque a fin de cuentas Las elecciones Municipales E insulares Se van a producir El día 28 de mayo Es decir Quedan un par de meses Y él no va a tener Que hacer mucho más esfuerzo Que el de aguantar Ese par de meses Uno Para esperar Para poder presentar El acuerdo De disolución Perdón De suspensión De los acuerdos Que se han adoptado Y dos Segundo mes Para que la delegación Del gobierno Proceda judicialmente Contra él No tiene fuerza ninguna Lo que ha planteado La delegación Del gobierno Aparte de que Habría que preguntarse Por qué han tardado Tres meses En preparar un informe Que plantea Sencillamente La aplicación Del reglamento De funcionamiento Del cabildo Son cosas Que también Llaman la atención Vivimos instalados En el esperpento Y además tolerándolo Pero claro Es que tampoco Tenemos muchas otras opciones Puede generar Toda esta situación Una inseguridad jurídica Quizás añadida A la que ya Muchas veces Llevan denunciando Bueno puede generar Por supuesto La genera Porque ahora ya Estos acuerdos Y los que puedan llegar ahora En el sentido De lo que decía Paco En lo que Esto tarde en solucionarse Que es que tampoco Se sabe cómo se va a solucionar O sea Va a terminar judicializado Por supuesto Entonces nos vamos a años O sea Termina El señor presidente Dejará de serlo Y esto siga Sin solucionarse Hay unas elecciones Que acaban Con la situación Pero lo que ha ocurrido Durante este plazo Acaban con la situación No Lo que ha ocurrido En este plazo ¿Cómo se resuelve Todos estos meses? Esas decisiones que se tomaron Pues lo que se ha ocurrido Durante este plazo Tendrán que ir Cada uno de los contratos Probablemente a juicio Cada uno de ellos Por eso vivimos Una situación De inseguridad jurídica Pero no son solamente Los contratos Son las decisiones Que haya podido adoptar El cabildo De cualquier tipo De cualquier tipo Y que hayan sido adoptados Por un comité directivo Por una junta de gobierno No sé cómo la denominarán Pero que además Que quedan Tres o cuatro meses Todavía para que Porque son las elecciones Y luego el periodo Para que se renueve O sea Que queda Si el presidente Insiste en esto Que estamos hablando Tres o cuatro meses Vistas Que pueda continuar Esta situación así Bueno Yo hago una comparación Es decir ¿Cuánto tiempo Nos va a tocar Seguir esperando Hasta que finalmente Se modifique la ley Y el sí y el sí Probablemente no se concluya En esta legislatura A pesar de que han metido Todo el acelerador El problema con las leyes Es que cuando se cometen errores ¿Eh? Errores que muchas veces Son intencionados Porque esto Es un error Que favorece A las personas Que están en el cabildo Después A las dos personas Que dirigen el cabildo Después es difícil Darle la vuelta A las situaciones Al final Normalmente Las decisiones de la justicia Tendrán que ver Con causar el menor daño posible Y voy a decir una cosa La inseguridad jurídica Es básicamente Para aquellas personas Que están licitando En estos momentos Con el cabildo Que están prestando Servicios públicos Al cabildo Que están llegando a acuerdos Y que no saben Si estas decisiones Son decisiones Que tendrán continuidad O no Bueno pues estaremos pendientes A ver como sigue Transcurriendo toda esta situación A ver que ocurre finalmente Con esa situación En el cabildo de Fuerteventura Atentos ahora A esta oferta Que el cabildo de Tenerife Ha hecho a la Universidad De La Laguna 10 millones de euros Al año Durante los próximos dos Para las facultades Que retrasen El comienzo De sus clases A las 10 de la mañana Es una propuesta Para tratar de aliviar La congestión de tráfico En la autopista TF5 Del norte de Tenerife Y por ella Le hemos preguntado Esta mañana A la rectora Y candidata a la reelección Rosa María Aguilar Hay centros Hay centros que ya me han contestado Que es imposible Porque tienen clase Horario de turno y tarde De mañana y tarde Hay otros centros Que tienen titulaciones Por la mañana Y titulaciones por la tarde Pero hay un centro Por ejemplo Ciencias de la salud Habla de que podría A lo mejor Primero, segundo y tercero De medicina Pasarlo A empezar A las 10 de la mañana Nosotros Si lo podemos hacer Lo vamos a hacer Independientemente Que se ponga ese dinero O no sobre la mesa Porque tenemos que ayudar Evidentemente A la sociedad canaria Decía la rectora Rosa Aguilar Que en estos momentos Se está definiendo La programación Para el próximo curso Y es ahora Cuando se puede analizar La posibilidad De retrasar esas clases Decía que Ciencias de la salud Entre primero y tercero Podría someterse A esta modificación horaria Y es que hay puntos De la autopista Tenerife Norte Donde diariamente Se llegan a congregar Fíjense 110 mil vehículos Estamos hablando De unas cifras importantes No sé si la solución pasa Se ha intentado Durante muchísimos años Darle una solución A esta situación De congestión de tráfico No sé si pasa Por edificar más Por hacer modificación De obras Por hacer carretera O por Como esta solución Que se está planteando Alterar horario Lo que pasa es que Yo entiendo Que desde el cabildo Se quiera buscar Todo tipo de soluciones Porque además Es su obligación Lo que pasa Es que esta solución Ya se buscó Ya se le trasladó A la universidad No en una Sino en varias ocasiones Y la universidad Le había dicho Que le era Prácticamente imposible Porque se le solaparían Los turnos de mañana Y de tarde Y por lo tanto Sería la desconfiguración De todo el sistema Entonces ahora entender Que poniendo 10 millones Es como Sinceramente Es un tratado Que no me gusta demasiado Que se le dé a la universidad Porque si la universidad Es algo Es no pesetera Entonces En ese sentido Pero también Uno se pone a pensar Oye Y si esos 10 millones de euros Se los dieran a Luke Porque la otra parte De la cola Son personas que van Al hospital O mejor todavía Y si eso lo invirtieran En el hospital del norte A lo mejor es que No tienen ni que cambiar El sistema de Luke Sino que ya Muchísimas personas Ni vendrían Y si insistimos de nuevo En la mejora De los transportes públicos Porque Pensar que los transportes públicos Están en la mejor De sus condiciones Es ciencia ficción O sea Sigue faltando guaguas Precisamente En este tipo de frecuencias Las que hay muchas Son auténticos cacharros Entonces 10 millones para la universidad Oye Que le vendrían de lujo Porque si la universidad O sea Necesita dinero Un montón Le hace falta Para seguir en los niveles En los que está Pero no parece La solución Más apropiada Me parece a mí ¿Qué opinas Paco? Sí El formato es muy poco elegante Por decirlo de alguna manera Parece una especie de soborno Tú haces esto Y yo todo de pasta Y si no lo haces No te la doy Pero Pero al margen De ese asunto De la inelegancia Con la que últimamente Procede nuestro dirigente Que viene a ser Más de lo mismo Que llevamos hablando Durante todo este tiempo Al margen de eso Lo cierto es que La Universidad de La Laguna Tiene una concentración Extraordinaria de centros En la zona de Guajara Tiene millares de estudiantes Tiene millares de estudiantes Que aterrizan En un espacio muy pequeño En ese tiempo Inmediatamente antes De las nueve de la mañana Y que yo personalmente Creo que no se ha hecho Todo el esfuerzo Que se podría hacer Para replantear esa situación Y no se ha hecho Fundamentalmente Porque la universidad Es muy corporativa Porque los profesores Tienen hábitos de vida Ya establecidos Más que los alumnos Porque la manera De encajar Los distintos horarios Requiere de un esfuerzo Titánico Por parte de las facultades Y en general No se quiere tomar Esa decisión Pero desde luego Que algo hay que hacer Y en ese sentido Una propuesta De hacer que los horarios Fueran más flexibles No es una mala propuesta Es la propuesta Que se está estableciendo En la mayor parte De los sitios En una conurbación Por decirlo de alguna manera De facultades universitarias Y un exceso De gente que llega Al mismo tiempo Yo creo que sí Se podrían hacer cosas Pero la universidad Es el único problema Porque dice el Cabildo Que con esta medida No se trata de culpabilizar A la universidad Como responsable De la congestión del tráfico Pero lo cierto Es que se pone el foco Encima de la institución universitaria Se nota cuando Las personas que circulan Por esa vía Por las mañanas Se nota cuando No hay Cuando por ejemplo Los universitarios Que están en exámenes Que no acuden Con ese horario específico A primera hora Se nota O las clases En general Se nota que disminuye Los meses de junio Julio y agosto Donde no hay actividad docente Se nota una Pero insisto En que la población estudiantil La universitaria Precisamente Es la que más demanda Transporte público Es la que más Se está quejando De que el tranvía Está haciendo un disparate De que faltan guaguas Entonces Se puede hacer Un mix De soluciones En cualquier caso Valoro positivamente Que el Cabildo Esté tocando Esté tocando ya Otras puertas Una vez que ha quedado claro Que ir solo A por las carreteras Será una solución A largo plazo Pero que hay que buscar Una solución Ahora mismo Sí Hay luego cosas prácticas Que se podrían hacer Hay en estos momentos Una pequeña obra Una obra muy pequeña O al menos eso parece En el nudo De comunicaciones Que lleva A los centros De Guajara A donde está El paso del tranvía Que tiene absolutamente Colapsado El acceso a la universidad Durante horas Es decir Hoy entrar en la universidad A una hora razonable Por la mañana Puede significar Que efectivamente Llega Intentas ir a las nueve Pero lo más probable Es que entres a las nueve y media A las diez y menos cuarto Es decir Que muchas veces Se juntan el hambre Con las ganas de comer Es decir No se entiende Que se puede estar haciendo Una obra como esa A primeras horas de la mañana En vez de haberla planificado Para que se realice En un horario De menos tensión Pues a los conductores Parece que les tocará Seguir armándose de paciencia En la autopista del norte De Tenerife Nos quedamos sin tiempo Para más Paco, Gabriela Muchas gracias Muchas gracias Bueno y antes de irnos A publicidad Un último apunte Porque la integración De personas con síndrome De Down En la sociedad Es el principal objetivo De la asociación Down Tenerife Hoy 21 de marzo Es el día mundial Del síndrome de Down Y esta es una De sus reivindicaciones Una asociación Que cumple atención 30 años de trabajo Intentando mejorar La calidad de vida Del colectivo Y de sus familias Hoy van a disfrutar De varias actividades Nos lo cuenta María Herrera Buenos días Canarias Así ya está todo organizado Y en unos minutos Pues desde esta asociación De Down Tenerife Van a partir Hacia el parque Tecnológico de las Mantecas Donde hoy van a desarrollar Diferentes actividades Van a tener por ejemplo Esos talleres de baile También la actuación musical Pero sin olvidar Esa lectura del manifiesto Para conmemorar Este día Este 21 de marzo Donde se celebra Ese día internacional Del síndrome de Down Vamos a hablar con Selene Que es la coordinadora De esta asociación Down Buenos días Selene Buenos días Muchas gracias por estar aquí Bueno importante Este día es muy especial Para ellos Están esperando por esa actividad Pero también es un día Para conmemorar ¿No? Totalmente Es nuestro 30 aniversario Y no queríamos celebrarlo De otra manera Sino con una gran fiesta En la que ha colaborado Pues el Ayuntamiento De La Laguna Para conseguirlo Y les esperamos a todos En el parque de las Mantecas Para celebrarlo por todo lo alto A las 11 tenemos Nuestra lectura del manifiesto Y están invitados A participar Y acompañarnos Son 30 años Selene Donde han trabajado Por esa integración De este colectivo En la sociedad Y se ha conseguido Sí, estamos en ello Seguimos trabajando Para que sea de una manera Más integral Desde las etapas más pequeñas Desde la educación Hasta la parte laboral Y seguimos pues trabajando Para que las personas Con síndrome de Down Pues consigan su plena inclusión Y vemos en este momento Para esa excursión prevista Le están entregando Unas cantimploras ¿No? Sí, exacto Hemos querido tener un detalle Con nuestros dos chicos Y les hemos hecho Unas cantimploras Que van a estrenar hoy mismo Con su nombre Para que podamos hidratarnos En toda la jornada maratoniana Que tenemos hoy Vemos que tienes una En la mano Es la de Claudia ¿No? Porque cada una tiene su nombre Exacto, sí Vamos a entregársela Vamos a entregársela A Claudia Esa cantimplora Para que también la tenga Y mientras Ahí vemos esa entrega De la cantimplora Claudia Gracias Para que disfrute De esa excursión Pero seguimos hablando Porque lo cierto Es que tienen pisos tutelados Donde conviven Parte de este colectivo Y la idea Es seguir trabajando En este sentido Y que más personas Se sumen A esos pisos ¿No? Sí Bueno Lo que es La demanda residencial Y del hogar funcional De pisos tutelados Es cada vez mayor Por suerte Ha aumentado también La calidad de vida De las personas Con síndrome de Down Y su calidad de vida Y su tiempo De esperanza de vida Es mayor Y por lo tanto También tienen su derecho De tener Unas viviendas tuteladas Entonces Nuestra idea Es seguir creciendo Y tener la parte residencial Y más viviendas Tuteladas En el futuro Muchas gracias Selene Coordinadora de esa autonomía personal Y vamos a hablar con Sara Que la tenemos por aquí Para que nos cuente Sara Ya tienes tu cantimplora Vemos ahí con tu nombre Y preguntarte Sara Pues la importancia De este día Para ustedes ¿No? Es importante Sí Lo más importante Es que De pie mejor Cuéntanos ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Es que La persona Con síndrome de Down Nos hagan sentir Feliz Animado Contentos No Y es un día Para eso Pero también Que me han chivado Sara Que recientemente Te has incorporado A tu puesto de trabajo Cuéntame A ver Es verdad Si el trabajo Es muy especial Para mí Y es el Cordingré En el Estarva De Santa Cruz ¿Y cuáles son Tus funciones allí? Mis funciones allí Son limpiar mesas Limpiar sillas Recoger Poner el agua Poner de todo Pero estoy Y la experiencia Esa es muy buena Y yo sé Que yo lo puedo hacer Un poco más mejor Muy contenta Que te veo Y hoy que te han dado libre ¿No? Para que puedas ir A esa excursión Aprovechala Sara Bueno pues muchas gracias Por atendernos Vale Gracias Igualmente Bueno pues nos quedamos Con esas palabras De Sara También lo que nos ha comentado Selene Poco a poco Esa mejora No solo del colectivo Sino también De su familia Y hoy para disfrutar Este día Con esa multitud De actividades En este 21 de marzo Día mundial Del síndrome de Down Desde Buenos Días Desde Buenos Días Canarias Nos sumamos también A esa celebración Reivindicando Esa integración real De todas estas personas Bueno Hacemos una pequeñita pausa Para la publicidad Tan solo unos minutos Pero enseguida Estamos de vuelta Aquí en Buenos Días Canarias Hasta ahora 9 y 39 de la mañana Ya estamos de vuelta Aquí en Buenos Días Canarias Hoy todas las miradas Puestas en la actualidad política Porque continúa hasta ahora La moción de censura En la Cámara Baja Redacción Estefanía de Blasio Muy buenos días Buenos días Antonio Buenos días Canarias Así es Estamos muy pendientes De esa moción De censura Impulsada por Vox Contra el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Esta es la sexta Moción de censura En la historia Democrática De España De las seis Solamente Cinco Han prosperado Esta está Encabezada Por el Catedrático Y exmilitante Del PCR Ramón Tamames El debate parlamentario Va a durar dos días Y la votación Será previsiblemente Mañana al mediodía La iniciativa No parece que vaya a prosperar Ya que no alcanzaría La mayoría absoluta Requerida De 176 votos Vamos a escuchar La intervención Del líder de Vox Santiago Abascal Que ha pedido Al Partido Popular Que apoye esta moción De censura Y la respuesta Del presidente del gobierno Pedro Sánchez Por eso les pedimos Que hoy votemos juntos Señorías del Partido Popular Que retratemos Al peor gobierno En décadas Que cada uno Elija cuantas Votemos juntos hoy Y entendámonos Mañana Para ofrecer a los españoles Una alternativa sólida Hoy estamos Ante una moción Impulsada por alguien Que se disfraza de profeta Que anuncia el apocalipsis En un discurso Absolutamente Esparanzador Como hemos podido Tener ocasión De escuchar A lo largo De la mañana de hoy Que proclama La emergencia nacional Como usted hace También hoy En su intervención Y luego Se toma Bueno pues Un merecido reposo De 100 días Para acabar montando Este show parlamentario Y continúan Los problemas de agua En La Graciosa Es más Se agravan Después de que ayer Se volviera a romper La tubería Que suministra Agua A la isla En estos momentos Se está llegando Solo un 25% Del caudal habitual La reparación Que depende De submarinistas Especializados No será posible Hasta mañana Miércoles O hasta pasado mañana Las instituciones De Lanzarote Han exigido Al gobierno regional Una solución definitiva En unos minutos Vamos a estar ahí En directo Para contarles La última hora De este problema Y hoy también Vamos a estar pendientes De La Palma Porque el presidente Del gobierno De Canarias Ángel Víctor Torres Va a inaugurar El acto simbólico De presidir La colocación De la primera piedra De un futuro centro Educativo Se trata de un centro Educativo muy especial Ya que se construirá Después de que Tres colegios De la isla Quedarán sepultados Por la lava Y lo hará Gracias a la colaboración De la escuela Rotary La Palma El evento va a tener lugar A las 10 y media De la mañana En el centro De educación especial Princesa Serina De los Llanos de Aridane Y colegio que acoge En estos momentos Al alumnado Danificado por el volcán Allí también Estaremos en directo En unos minutos Y terminamos recordándoles Una vez más Nuestro número De Whatsapp Al que pueden hacernos Llegar sus quejas O denuncias vecinales El 679-773-238 Gracias Estefi Que tengas un buen día Igualmente Buenos días Antonio Bueno y como cada martes Abrimos nuestra sección De comunicación No verbal Marta ¿Qué menú tenemos hoy? Pues hoy nos vamos a ir Hasta el Vaticano Si te parece bien Porque ya sabes Que cualquier acontecimiento Público Pues es mirado con lupa Y después pues analiza Los medios de comunicación En las redes sociales Y eso es lo que pasó Concretamente Con la última recepción Del Papa Francisco A la Presidenta A la Comunidad de Madrid También al Alcalde De la Capital Nosotros Que también nos gusta hacerlo Vamos a analizar Al detalle Todo lo que ocurrió allí Y ya tenemos preparado A nuestro analista Experto César Toledo Nos vemos mañana Antonio Hasta mañana Marta Buenos días César ¿Qué tal? Buenos días Marta Bueno, ¿qué sucedió En esa recepción Del Papa A Ayuso Y a Martínez Almeida? Pues sucedió Una anécdota muy curiosa Que ha dado mucho Que hablar en las redes Que ha tenido Muchísimas interpretaciones Y además Sobre todo Por su contenido Y bueno Me gustaría analizar No solo su contenido Como siempre Sino la comunicación No verbal Que es donde Podemos encontrar Siempre claves Que a lo mejor Las palabras no nos dan Si te parece Tenemos un vídeo En el que además Vamos a escuchar ¿Verdad? Sí Vamos a ver si lo podemos ver Vemos cómo llega La Presidenta Primero de la Comunidad de Madrid Y ahora llegará El Alcalde Después de ella Y se producirá Esta anécdota Tan comentada Escuchemos sus palabras Heredero de la Gran Manuela El heredero de la Gran Manuela Dice Refiriéndose a la anterior Alcaldesa de Madrid A Manuela Carmena Manuela Carmena Que además Se presentó Por una fuerza política Antagonista A la que representan ellos Que es Podemos Esto ha dado para mucho Hay muchas interpretaciones Incluso Hay quien ha dicho Si podría ser Un error De diplomacia Porque al fin y al cabo Estamos en el ámbito diplomático No solo en el religioso Hacer este tipo de bromas Pues con un alcalde Que puede sentarte mejor O puede sentarte Es aventurado En cualquier caso ¿Verdad? Hacer ese tipo de Es un poco arriesgado Sinceramente Es un poco arriesgado Pero a mí Yo traigo esta foto Porque como siempre Me fijo en la comunicación no verbal Para mí lo más llamativo No es si la broma Es oportuna o no Si tiene más chispa O menos chispa Si es más graciosa O menos graciosa O si tiene a lo mejor Más intencionalidad política O no la tiene Eso bueno Cada uno en su casa Saca sus propias conclusiones Y lo interpreta como quiere Pero hay un detalle De la comunicación no verbal Que a mí me llama muchísimo La atención Y es que la broma No la comparte Con el alcalde La broma la comparte Con el cardenal Osorio Que es quien le está presentando El cardenal de Madrid Le está presentando A los invitados Entonces si vemos bien Aunque mantiene la mano cogida Y le sigue saludando Con mucha energía Pero la cara la gira Hacia el cardenal La broma se la hace al cardenal Como si ya hubieran hablado De esto previamente Y ríe con él No sabemos si han hablado o no Pero no es lo mismo Que tú y yo bromeemos A que yo con otra persona Bromé sobre ti Porque el impacto Es muy diferente Yo creo que esto Es un pequeño desliz Que ha tenido Sinceramente Que ha tenido el Papa Al margen de cómo Lo quiere interpretar cada uno Creo que la broma Si se dirige directamente A la persona Pues te puede sentar mejor O te puede sentar peor Pero puedes ver Que es una broma Entre tú y yo Si hay otra persona Por medio Ya la cosa Tiene un cariz diferente Que puede molestar Y al fin y al cabo Estamos hablando De un ámbito democrático De un ámbito diplomático ¿Podemos saber Qué interpretación Hizo Almeida Con su gesto? Él fue muy diplomático Como Ayuso también Al salir de allí Dijeron que nada Que estaban muy contentos De haber sido recibidos Por el Papa Y obviamente No hicieron ningún comentario Sobre esta broma El hecho de no hacer Un comentario Sobre una broma Pues ya dice algo Porque si la broma Te hace gracia Normalmente la comentas Y no le das más trascendencia ¿Ha habido otros jardines En los que se ha metido el Papa? Sí La semana pasada Se cumplían 10 años Su pontificado Y la verdad es que Nos tiene acostumbrados El Papa Es una persona muy espontánea Nos tiene acostumbrados A algunos gestos Un poco extraños Que no siempre Se interpretan correctamente Esto ocurrió En el año 2019 Y fíjate con qué violencia Retira la mano En el besamano Está en el santuario De Loreto Y bueno Pues los invitados Que normalmente El saludo De un católico Hacia su Papa Pues es casi hacer Una pequeña inclinación Y besarle el anillo papal Pues él no quiere Que se lo besen Y está todo el rato Con todos y cada uno De ellos Hace el mismo gesto De apartar la mano Con todos y cada uno Hace lo mismo ¿Qué vemos? Pues bueno Primero un error de protocolo Obviamente Porque si no quería Que le besaran el anillo Que no puede ser muy propiedad No te sometas Claro Los responsables del protocolo Lo pueden advertir Previamente a los invitados Oye por favor Que no quiere Que hagan ninguna inclinación Y el Papa no quiere Que le besen su anillo Punto Y la gente lo toma como bien O sea que había habido Un pequeño fallo Pero al final nos deja La imagen de una persona Pues con un gesto Un poco incluso violento Que no habla muy bien De su imagen pública Cuando la imagen que él tiene Es otra totalmente distinta Mucho más positiva Ese mismo año Ocurrió otra cosa En Navidad También una situación parecida Y también con un gesto Llamativo Sí, con un gesto Muy espontáneo Este yo creo que es El Papa más humano De los que hemos conocido Últimamente Los demás estaban En un plano Un poco más metafísico Casi todos Todos los ratos Eran mucho menos Accesibles Al público Y hoy Pues son muy cercanos Son muy accesibles Pero entonces también Le vemos su parte humana Vamos a ver si podemos Ver ese otro vídeo El siguiente vídeo Ocurrió en las Navidades Del 2019 En la Plaza de San Pedro Y vemos cuando Esta señora Que estamos viendo aquí Le saluda Le va a coger la mano Y tira de él Pero es que casi Le arranca el brazo Casi le arranca el brazo Él se enfada Incluso le golpea Y dice algo De la mano Volvemos a ver lo mismo Hay un error en realidad Sí, hay un error De seguridad La seguridad Tenía que haber impedido Esto Y no lo ha hecho Cuando ha intervenido Estarne Pero que ha pasado Que le ha sorprendido El saludo Y cuando te sorprende El saludo El contacto físico Normalmente nos asustamos Por eso muchas veces En este programa Antes de tocar a alguien Antes de establecer Contacto físico Hay que establecer Contacto visual Debemos estar seguros De que lo va a recibir bien Tú tienes que ver Que yo te voy a dar la mano Porque si tú no ves Que yo te voy a dar la mano Y de repente tiro de tu mano Te puedes asustar Y puedes reaccionar Pues así Con la forma Un poco violenta Él al día siguiente Nos querías que nos fijáramos ¿No? En su... Sí, claro Vemos el detalle A continuación En la foto Y bueno Vemos primero el golpe Que le pega a la señora Que le da un manotazo Y es indiscutible Que se lo da Y el segundo Su cara de enfado Está muy contrariado Está muy enfado Por lo que ha ocurrido Probablemente por lo que ha ocurrido Y probablemente también Por su propia reacción Porque él al día siguiente En El Ángeluz Pues lo primero que hizo Antes del rezar El Ángeluz Fue pedirle disculpas A esta señora En público Y ante todo el planeta Y dijo que se había equivocado Que a veces no tenemos La paciencia suficiente En nuestras actitudes Y en nuestros comportamientos Y que había sido un error Y que le pedía perdón Por ello Lo cual pues Obviamente Soluciona por completo La situación Ha habido otros momentos Que quieres que analicemos ¿Verdad? Una recepción Ah, antes vemos Este El lenguaje de los gestos Que de las palabras Sí, esto fue una frase En una Un paradójico Sí Más importante El lenguaje de los gestos Que de las palabras Hoy día es más importante El lenguaje de los gestos Que de las palabras Y él lo tiene muy claro Esto fue en una entrevista Con Jordi Évole Durante la pandemia Y por Skype A través de la videocámara Pues le concedió Una entrevista Le preguntaba ¿Qué debían decir Los políticos En estos momentos? ¿Qué mensaje Debían enviar? Y él decía Que más que el mensaje Lo importante En estos momentos Son los gestos Que las palabras Están muy bien Pero que la gente Lo que quiere Es que estés cerca Que la toques Que la acompañes Y que tenga gestos De empatía Y de complicidad Que es lo que de verdad Necesitaba en ese momento La sociedad El Papa es muy Muy consciente De su comunicación No verbal Por eso Esos gestos Que vemos a veces Un poco fuera de lugar Son muy sorprendentes Porque él Bueno Aparte de tener Una gran oratoria Con una gran formación En oratoria Pues tiene una gran Conciencia De su comportamiento No verbal Y él mismo lo dice Y ahí lo ha dicho En algunas de sus encíclicas Repite todo el rato Que no quiere curas Con cara de vinagre Que quiere curas alegres Sonrientes Que transmitan felicidad ¿Qué pasó con Raúl Castro? Bueno pues En la evidencia Precisamente Aquí lo vemos Fíjate lo que hace Con la escribanía Que tiene en medio La retira Quita Esto es un gesto Muy típico De alguien que conoce Las técnicas del rapor Alguien que maneja Muy bien Las técnicas De la comunicación No verbal Cuando recibió a Castro Que fue una Entrevista muy curiosa En el Vaticano Pues lo recibió No en el palacio Del Papa Sino lo recibió En una salita aparte Mucho más discreta ¿Por qué? Para favorecer la visita Para favorecer el encuentro Porque obviamente Raúl Castro Se iba a encontrar incómodo En las instalaciones vaticanas Y era una visita Casi privada Y muy muy discreta Entonces lo llevó A un sitio A un ambiente Donde él se pudiese sentir cómodo Que es lo que tenemos que hacer Cuando queremos hablar con alguien Y establecer una buena relación Y quitar de en medio Todo lo que estorba Que nos pueda suponer Al final Exacto Porque el rapor El rapor se establece Cuando dos personas Tienen la mayor parte De su anatomía Expuesta el uno al otro Y entonces podemos Los gestos Podemos interpretarlos Correctamente Podemos copiarlos Podemos mimetizarlos Y esto es lo que hace Él es como digo Una persona muy experta En comunicación no verbal Y ahí tenemos esa comparativa De tres momentos llamativos Hace casualmente Hace diez años Que inició su pontificado Yo en el primer año En el 2014 Lo analicé Está en mi página web Está el análisis completo Y yo encontraba en él Un patrón muy específico Un patrón que se repetía Siempre todo el rato Una cara de alegría Inmensa todo el rato Una cara de sorpresa Le sorprendía mucho Cómo la gente lo trataba Cómo la gente se acercaba a él Eso le parecía sorprendente Y luego había una mezcla De ira De cierto enfado Y de cierta tristeza Que yo interpreté En aquel momento Como dolor moral De una persona Que lleva una carga Por dentro importante Y es probable Que la lleve Obviamente Teniendo la responsabilidad Que tiene ¿Qué ha ocurrido? Que yo creo que Todo esto se ha Se ha profundizado mucho Y muy rápidamente En solo diez años Hoy domina La cara de dolor moral Y él incluso lo reconoce Tenemos un vídeo En el que lo verbaliza Sí, el momento histórico Es otro, ¿no? Me imagino que él También lo acusa Él se considera soso ¿Qué significa? Bueno, vamos a escucharlo Si te parece Sí No lo puedo verbalizar Lo que te puedo decir Es que cuando me pongo en línea Me siento en paz Me siento feliz Cuando no lo sigo O porque me canso O porque le pongo horarios O se le pongo tiempo Me siento soso ¿Qué es lo que más te atrae? El soso probablemente Sea un eufemismo Una forma de Él es muy consciente De que tiene dos planos El plano espiritual Que en este caso Pues conectado con Dios Y con la religión Pero que para cualquier espectador Puede ser cualquier otro tipo De creencia Simplemente en nuestro plano Emocional, espiritual En el que nos trasciende Más introspectivo Y luego, claro Y luego hay otro plano Más terrenal Que es el de la agenda El de los horarios El del agobio Y probablemente en su caso El del dolor Porque tiene Un sufrimiento importante En una de sus rodillas Y eso le causa muchísimo dolor Y además le impide moverse Y él es una persona Muy extravertida Que se mueve muchísimo Que le gusta el contacto Que es muy independiente Y entonces, pues bueno Ese dolor Y esa incapacidad Para moverse Para la movilidad Probablemente le esté causando Ese Pues esa expresión Que vemos De no tanta satisfacción Como veíamos Al principio De su pontificador Y que ya son 10 años Y que tiene una edad Me imagino que todo eso se nota Hombre, se nota Se nota la edad Se notan los años Pero son poquitos años Todavía como papa Sí, sí, para ser papa Sin duda Bueno, César Gracias por habernos Hecho este repaso De estos momentos curiosos Que como siempre Nos gusta analizar Y nos vemos de nuevo La próxima semana Genial Gracias Nos vemos Y vamos a hablar ahora Y vamos a hablar ahora De medio ambiente Decía Porque los expertos Aseguran que cada vez Existen menos posibilidades De asegurar un futuro Habitable y sostenible Para todos Es lo que dice Al menos el último informe Del grupo intergubernamental De expertos En cambio climático Hay lugares En los que el cambio climático Ya es la realidad De cada día Por ejemplo En Somalia Donde murieron El año pasado 43.000 personas Porque no llueve El resumen Del sexto informe Del grupo de expertos No deja lugar a dudas Concentrações Of carbon dioxide Are at their highest In at least Two million years Esta década Es considerada El momento clave Por los expertos Para intentar frenar El cambio climático Después Ya no habrá vuelta atrás Our world needs climate action On all fronts Everything Everywhere All at once Periodistas de la talla De Alfonso Armada Rosa María Calafo Nicolás Castellano Participan esta tarde En la mesa de debate En la que abordarán Las particularidades De los conflictos bélicos Y su impacto En las poblaciones La cita será A partir de las siete y media En el auditorio Alfredo Krauss De Gran Canaria Y las entradas Pueden adquirirse Gratuitamente A través de la web Del auditorio Vamos a darles ahora Un aperitivo Y para ello Saludamos Alfonso Armada Muy buenos días Hola, buenos días Un plantel de periodistas De altura Para celebrar Ese evento Ese debate Esa jornada de reflexión Esta tarde Cuéntanos por dónde Va a discurrir Bueno, habrá que dejar A la moderadora Que nos lleve Creo que nos va a preguntar Sobre todo Sobre cómo escribir Bien de las guerras En qué medida El periodista Debe ser lo más veraz Lo más objetivo posible Y cómo te mantienes En tu independencia Ideológica A pesar de tus prejuicios Tratando de contar Lo mejor De lo que tienes delante Creo que la mirada Del reportero Es fundamental Son nuestros ojos En la guerra En la realidad Y por eso es tan importante Que los medios Se den cuenta De lo valioso Y necesario Que es tener Corresponsales Periodistas Sobre el terreno Estamos hablando Fundamentalmente De la guerra de Ucrania Porque quizás La que más está En los medios De comunicación Pero no es la única Presente Lamentablemente En estos momentos Tenemos distintos conflictos En Níger Burkina Faso Siria Por citar solo algunos Diría usted Que nos hemos Digamos acostumbrado Que estamos anestesiados Sobre lo que ocurre A nuestro alrededor Bueno Es una buena Una buena observación Susan Sontag La escritora Y filósofa norteamericana Decía que La exposición Constante Imágenes terribles Acaba provocando Una cierta anestesia De la conciencia Sin embargo Al final de su vida Reiteró La necesidad De asomarse A los conflictos De asomarse Al dolor de los demás Para tomar conciencia Mucha gente Prefiere no saber Sobre todo Después de los estragos De la pandemia Y ahora Con la guerra de Ucrania Esta exposición Constante al horror Hace que mucha gente Dice Yo no quiero saber nada El problema Es que todo Nos afecta No somos una isla Lo hemos visto Con lo que ocurrió Presuntamente en Wuhan Que se extendió La pandemia De todo el mundo Y lo estamos viendo Con las consecuencias De la guerra en Ucrania Ahora con la crisis bancaria Creo que La labor de los periodistas Es decirle A la gente Lo que muchas veces No quiere saber No quiere saber Porque nos concierne Porque nada humano Nos es ajeno Al margen De los conflictos Bélicos Hoy la actualidad Nos lleva Sin duda Al Congreso De los Diputados Donde se debate Como sabe La sexta moción De censura De nuestra democracia Tras meses De un ambiente Crispado En las cortes En esos debates Parlamentarios ¿Qué espera usted De esa cita? La verdad Que es lo que Me ha dejado Bastante perplejo Es algo que Un buen amigo mío Un filósofo vasco Que estuvo amenazado Por Eta Arulia Arteta Siempre decía De lo importante Que es escuchar Prestar atención Al otro Me sorprende Que antes De que Tamá Me hubiera abierto La boca Mucha gente Ya sabía Lo que iba a decir Ya tenía El sí El no O la abstención Antes de escuchar Creo que el Parlamento Que a fin de cuentas Es la casa de la palabra Donde se trata De persuadir A otros Con argumentos Racionales Se ha convertido En cada resonancia Precisamente De los partidos Como bloque Sin que cada diputado Actúe en conciencia Y como tal En consecuencia Si antes de que Alguien abra la boca Ya tenemos El no En fin Esa es la actitud Que tenemos tanto En España De cruzarse de brazos Cuando alguien va A darte Su argumentación Y dices Digas lo que digas No me vas a convencer Entonces ¿Para qué hablamos? Creo que en este sentido Las listas bloqueadas Los partidos Con listas cerradas Al final Lo que hacen Es no propiciar Un debate De ideas Y un debate Sobre hechos Y un debate Sobre sugerencias políticas Yo no he escuchado Todavía a Tamames No tengo ninguna Sintonía ideológica Ni con el partido Que lo ha llevado A la tribuna Ni con él Aunque tiene una evolución Pues curiosa Desde luego Ha cambiado de parecer Muchas veces Durante su propia vida Lo cual me parece Algo valioso La gente que sigue fiel A sus ideas Toda la vida Me parece que en fin Es no tener en cuenta Tu propia biografía Y la propia realidad Yo pediría a la gente Que bueno Que presta atención Que escuche Y que vea Si hay valioso En algo de lo que propone Y esto es necesario Para todos los partidos Si no al final Funcionamos de forma automática Siempre con prejuicios ideológicos Sin prestar de verdad Atención A las razones De los demás Estamos hablando De esos prejuicios De todo ese ambiente Ese ruido A veces Que tiene lugar Alrededor de debates Como este En una sociedad En la que El 60% Aproximadamente De la población Se informa A través de las redes sociales ¿Qué papel juega El periodismo? Bueno Yo creo que Esta frase De que la gente Se informa A través de las redes sociales Creo que habría que ponerla En entredicho Yo tengo aquí Sobre la mesa Dos periódicos Que compré esta mañana La provincia Y el país Aquí en Las Palmas Bueno El taxista me comentaba Lo difícil Que es encontrar Un kiosco Donde encuentres prensa A mí me parece Muy las redes sociales Aunque la verdad Que propician a veces Más ruido Y furia Que entendimiento Y conocimiento Pero creo que Lo que hacían Y hacen los periódicos En papel Que es Tratar de resumir La actualidad Del mundo En un número de páginas Me parece Primero Es una auténtica quimera Es una pasión Heroica Llena de razón Y muchas veces Condenada al fracaso Que la gente Piensa que a través De un cierto picoteo En redes sociales Navegando Por la superficie Del teléfono móvil O picoteando Unos telediarios O algún programa de radio Tiene una información Completa Creo que Es una falacia Creo que los periodistas Tenemos un papel Fundamental Y creo que además La batalla es Precisamente Por los hechos Creo que los periodistas A veces Nos convertimos En agentes del ruido En fomentar la polarización En vez de tratar De entender Y explicar A la gente La complejidad De la realidad Yo creo que esto Es fundamental Si queremos Defender la democracia Porque sin hechos Sin un consenso mínimo Sobre los hechos Al final prevalece La idea De que no existe Ninguna verdad Y esto nos conduce A un cinismo absoluto Y a cuestionarlo Absolutamente todo Creo que hay que defender La necesidad De debates Racionales Sobre hechos concretos Y los periodistas Ahí tenemos un papel Fundamental Pues Alfonso Armada Periodista Gracias por habernos Acompañado esta mañana Y que sea todo un éxito La jornada De esta tarde Muchísimas gracias Mantener a salvo Los bosques Es uno de los objetivos Prioritarios De la sostenibilidad Esta casa Radiotelevisión Canaria Aporta su pequeño Grano de arena Para lograr Entre todos Espacios más verdes Y tener conocimientos Que ayuden A mejorar la biodiversidad Por eso queremos Plantearles Algunas preguntas No pierdas la partida Día Internacional De los bosques Participa En rtvc.es Pues lo que han visto Es parte de la campaña Que Radiotelevisión Canaria Inicia con motivo Del Día Internacional De los bosques Somos naturaleza Es la forma que tenemos De mostrar Nuestro compromiso Con el medio ambiente Y nos vamos a ir en directo Hasta un colegio de Tenerife Donde se van a hacer Diversas actividades Con los niños Precisamente Para que ellos sean conscientes De la importancia De este día María Herrera Buenos días de nuevo Buenos días Marta Buenos días Canarias Estás viendo Esa imagen Que nos está dando A Covidan Que es un alumno De cuarto de primaria Y es que Pues desde las 9 de la mañana Están aprendiendo El funcionamiento De la unidad móvil De cómo funciona La televisión Marta Y vemos Que estamos En este momento En un plató Donde tenemos Ya colocados También a los presentadores Pero muy importante En el día de hoy Es que comienza Esta campaña De Somos naturaleza En un día Además Marcado en el calendario Porque es el Día Internacional De los Bosques Y la persona Que se va a encargar De explicarle Pues a estos alumnos De tercero y cuarto De primaria Pues algunas nociones Y también Hacer algunos cuestionarios Es nuestra compañera Laura Afonso Que ya se encuentra Con nosotros esta mañana Buenos días Laura Muy buenos días María ¿Qué tal? Bueno Somos muchos los compañeros Que estamos aquí Compañeros y compañeras En mi caso Voy a tener una charla Coloquio con ellos y ellas A partir de las 12.40 La una menos 20 Pero tienen muchas cosas Por hacer hoy Sobre todo Ya han empezado Ya han empezado Porque como los están viendo Están familiarizándose Con las cámaras Con la unidad móvil Y todo dentro de esta iniciativa Que Radio Televisión Canaria Ha emprendido Que se llama La Tele Rodante Y es ir por los centros educativos De toda Canaria Para enseñarles Cómo es nuestro trabajo Y sobre todo Cuál es el trabajo Que se hace Detrás de un informativo Detrás de un reportaje Y demás Y eso Es lo que estos alumnos Y alumnas Del colegio Emeterio Gutiérrez Alvelo Pues van a ser A lo largo de todo El día de hoy Ya te digo yo Que en mi caso Además se lo comentaba A algunos de los compañeros Cuando yo era pequeña Y cuando tenía sus edades Me habría encantado Haber tenido una actividad Como esta Y bueno Es lo que van a poder disfrutar En todo este día Este colegio Emeterio Gutiérrez Alvelo Que se encuentra En la zona alta Del municipio de Tacoronte En el norte de la isla De Tenerife Laura Y además Pues se les va a poner a prueba Con un cuestionario Elaboración de titulares Un reportaje Hay que ser conscientes Del medio ambiente Y sobre todo respetuosos ¿No? Así es Aprovechando que empezamos Hoy la campaña Radio y Televisión Canaria Somos Naturaleza Con motivo del Día Internacional Del Día Mundial de los Bosques Y mañana El Día Mundial del Agua Pues hemos querido Emprender esta campaña Que vamos a prolongar A lo largo de todo el año Con acciones como esta Y con cuestionarios Que van a poder hacer No solo ellos Sino todas las personas Que entren en nuestra página web De forma interactiva El cuestionario Que ya está disponible Es del Día Mundial de los Bosques Y hace preguntas Tengo que reconocer Que alguna No la he acertado Con lo cual No son preguntas Al uso y fáciles Sino simplemente Para que aprendamos Mucho más Y además Cometiendo errores Como los que cometí yo Al hacer el cuestionario Pues se aprenden cosas Que a lo mejor No sabíamos de los Bosques Uno de los Bosques Mejor conservados del planeta Te doy tres opciones Que es una de esas preguntas ¿Está en Asturias, Irlanda O La Gomera? ¿Dónde está uno de los mejores Bosques conservados del planeta? Bueno, está claro que es La Laurisilva En la isla de La Gomera Es una maravilla Nuestro querido Parque Nacional De Garajona Esa es de las facilitas Pero sí Está bien saberlo Y sobre todo saber Que en Canarias Tenemos unos bosques Que hay que conservar Que de hecho Estamos conservando Porque la masa arbórea Ha aumentado En los últimos años Pero hay que tener Esa conciencia ahí Y sobre todo Cultivarla entre los más pequeños Que es lo más importante Pues muchas gracias Laura Por atendernos Nada, a ti Y vamos a pasar A hacerle una pregunta A Diego Que lo estamos viendo en imagen Y es uno de los presentadores Marta Vamos a preguntarle a Diego Porque hoy es un día Muy importante Diego Que es el Día Internacional ¿De qué? De los Bosques ¿Y qué significa El Día Internacional De los Bosques? ¿Qué supone? A ver, cuéntame ¿Por qué es importante? Pues es importante Bastante cuidar los bosques Porque sin los bosques No tendríamos aire para respirar También de los bosques Se sacan mucho provecho Papel para estudiar Y demás Muy bien Pues te dejamos Para que sigas con ese trabajo hoy Muchas gracias por atendernos Buenos días Buenos días Canarias Ahora sí Lo hemos escuchado Marta Importante la televisión Pues televisión rodante Pero este día El de los bosques Que Diego tiene muy claro Y lo que significa Y mañana también Apuntamos en el calendario 22 de marzo Día Mundial del Agua Este conocimiento importante Para los más pequeños Pero también para Todos los mayores Que nunca está de más Gracias María Buenos días Buenos días Y nos vamos también En directo Hasta La Graciosa Porque horas después De arreglar la fuga La tubería Ha vuelto a romperse Un canal Que suministra agua A la isla Y del que les hemos venido Hablando En estos últimos días En estos momentos Solo llega El 25% Del caudal habitual Alberto Fabricio ¿Qué medidas Se están poniendo en marcha Para tratar De solventar la situación? Buenos días Canarias Buenos días Compañeros Así es Se han llevado ciertas Limitaciones Por parte de Canal de Gestión Desde el pasado jueves Cuando se producía Esa primera rotura Se reparaba Y tan solo Seis horas después Se volvía a producir Otra rotura De la que estamos hablando En estos momentos Y que durante Los últimos días Sobre todo En la tarde de ayer Pues dejaba Algunas consecuencias Como ciertos cortes En las calles De Caleta de Cebo En las viviendas De los habitantes De La Graciosa Para ampliar Esta información Y hablar con más detalle Estamos con Alicia Páez La concejala Delegada de la isla De La Graciosa Muy buenos días Alicia Hola Muy buenos días ¿Cuál es la situación Ahora mismo? A martes 21 ¿Cómo se encuentra El abastecimiento De agua En la isla de La Graciosa? ¿Se ha vuelto A recuperar? ¿Sigue cortado? ¿Cómo está ahora mismo? Desde esta mañana Estamos recibiendo agua La mayor parte Viene del depósito Que tenemos En la isla de La Graciosa En las aguadas Que lo han traído Hasta el pueblo Por la tubería De abasto No está llegando Sino poquísima agua Hoy tendremos agua Mañana Ya no tendremos agua El jueves Volveríamos a tener Y el problema sigue Es decir Llega Semana Santa Esa tubería Está totalmente Absoleta Está totalmente Rota Y necesitamos Que de una vez Por todas El consorcio Insular de agua El gobierno De Canarias Lo den por emergencia Para poder instalar Esa tubería nueva La redistribución Y también El bombeo Las bombas Con más fuerza Es necesario Porque la Graciosa La isla de La Graciosa Los vecinos de La Graciosa No se merecen Estar sin agua No se merecen Lo que estamos sufriendo Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia El anterior corte de Alicia Pasaba en febrero Ahora este en marzo También uno grave El año pasado En agosto ¿Cómo afectaba ayer A los negocios A las viviendas A los habitantes de La Graciosa? Algunos restaurantes Se quedaban sin agua La calle La crujía Y él Muchos vecinos Se quedaban sin agua Y mañana Sucederá lo mismo Es decir La solución No es Parchear La solución Es instalar De una vez Por todas La tubería nueva Y la redistribución Y también Esas bombas Con más presión Según la última información Que tenemos De Canal Gestión Se prevé que entre El jueves y el viernes Vengan esos buzos Especializados Para reparar Pero como tú dices Ponerle parches No va a solucionar nada Y viene ahora mismo La Semana Santa Casi con un 100% Efectivamente Como digo Es una tubería Ya esto lo hemos sufrido Ya nos hemos reunido Con el consorcio Hemos pedido El alcalde de ICE Y yo la emergencia No nos la dieron La emergencia Incluso llegué a hablar Con el presidente Del gobierno de Canarias Cuando estuvimos Todos esos días sin agua Aprobaron un presupuesto Cierto Para una tubería nueva Pero la cuestión Que ese presupuesto Era para 2023 Tiene que haber proyectos Tiene que haber permisos Tiene que haber licitación Y La Graciosa Esa tubería Ya no puede más Y la isla de La Graciosa No puede más Estar padeciendo El corte de agua Cada 3x4 Y más Que ya La Graciosa Es turística Y ahora vamos a estar Al 100% En Semana Santa Muchas gracias Alicia Páez Concejala Delegada La Graciosa Ya lo ven compañeros Este es el sentir De todos los gracioseros Representados en ella Que ya no aguanta más Enésima avería En la tubería De suministro De agua potable A la isla Que se vuelven a ver Con cortes Como si fueran Los años 50 60 Donde se tenía que traer El agua en Cuba Y que piden Una solución De emergencia Como que se reponga Una nueva tubería Y no esos parches Que se realizan Para solucionar Temporalmente Este problema Que se va a volver A repetir Y ojo Porque viene La Semana Santa Pues muchas gracias Alberto Por esa información En directo Desde La Graciosa Buenos días Y en este punto Vamos a dar paso A unos minutos De publicidad Pero estén muy atentos Porque hoy Vamos a hablar Con Néstor Galván El tenor canario Que estos días Debuta en la escala De Milán Un retiro personal Y profesional Después de muchos años De esfuerzo Y dedicación a la música Y de la música A la palabra Porque tal día Como hoy En 1999 La Unesco Adoptó por primera vez El 21 de marzo La decisión De catalogar Este día Como el Día Mundial De la Poesía Su objetivo Apoyar la diversidad lingüística A través de la expresión poética Hoy vamos a tener La oportunidad De honrar a poetas Y revivir Tradiciones orales Y además Promover la lectura Todo eso Y mucho más Después de unos minutos De publicidad 10 y 20 de la mañana Martes 21 de marzo Vamos con más asuntos importantes Y les hablamos ahora De la compra O el alquiler De una vivienda Que se ha convertido En un imposible Para muchas personas Aquí en las islas Los precios Se han incrementado En los últimos años Y son varios Los factores Que han afectado A ese cambio En Quiero Viven En la ciudad La próxima entrega De Noche de Reportajes Se hace un análisis De la situación Y de posibles soluciones Según los expertos Raquel Guiñan Nos va a dar Más detalles Sobre esta entrega Muy buenos días En la entrega De hoy de Noche de Reportajes A la que hemos titulado Quiero Vivir en la ciudad Abortamos La problemática actual En torno a la dificultad Para encontrar Una vivienda Son muchas personas Sobre todo Familias Con pocos recursos Y jóvenes Que buscan emanciparse Y que no tienen capacidad De ahorro Las que se enfrentan A los altos precios Del alquiler A los requisitos De los bancos Para obtener Un préstamo hipotecario O a los propios requisitos De los propietarios A la hora de acceder A un piso De alquiler O directamente A la falta De oferta De viviendas Con la voz De expertos Y expertas En el sector Como economistas Asociaciones Propietarios Y también demandantes De vivienda Intentaremos dar voz A esos factores Que condicionan Los precios Como el tope Del 2% En la subida Del precio Del alquiler O el incremento Del euribor Y con el De los intereses Hipotecarios En Quiero Vivir en la Ciudad Daremos a conocer Cuáles han sido Los factores de cambio Desde el año 2022 Cuando empeoró La situación Cuál es la situación Actual Y cómo se prevé Que cambie En este año 2023 En definitiva Un análisis En profundidad Que esperamos Puede ayudar A todas esas personas Que en estos momentos Se encuentran Buscando una vivienda Ya sea para alquilar O para comprar A entender Cuál es la situación Actual Del sector Inmobiliario Será hoy A partir de las 11 y cuarto En Noche de Reportajes El precio de las viviendas Alquiler Se ha duplicado Con respecto Al que se registró En 2015 Y en estos momentos La demanda Se ha multiplicado Por cuatro Mientras que la oferta De casas Se ha reducido A la mitad Un alquiler O de una hipoteca De 300 euros Pues estamos hablando De una realidad Que no existe Ni en Alicia En el país De las maravillas Hacía casi un año A día de hoy Sigo todavía buscando Y está bastante Complicada la cosa Ahí tanto para alquiler Como para compra La subida del Euribor Y de los intereses Hipotecarios Ha hecho que muchas Personas interesadas En comprar Se vean desplazadas Al mercado del alquiler Nos piden La estabilidad económica A rajatabla Es decir Contrato fijo De no sé cuántos mil años La falta de promoción De vivienda pública El cambio de modelo De la vivienda vacacional O la competitividad Que provoca El reclamo De extranjeros Con mejores condiciones Económicas Son algunos De los factores Que condicionan Al sector Son fondos buitres Que están Invirtiendo En nuestras islas Una situación límite Para muchas familias Y jóvenes Que ven frenado El derecho De acceso A la vivienda Hoy A partir de las Once y cuarto Quiero vivir en la ciudad En Noche de reportajes Y hablamos ahora De música Porque la escala De Milán Está considerado Uno de los teatros De ópera Más importantes Del mundo A lo largo De sus Más de 200 años De historia Han desfilado Por él Numerosos cantantes Internacionales Y estos días También lo hace Néstor Galván Cantante lírico Canario Que participa En la representación De los cuentos De Hoffman Y desde Italia Nos atiende esta mañana Néstor Buenos días Buenos días Encantado de estar por aquí Un placer Un placer para nosotros También Bueno van a ser seis En total Las representaciones De esa ópera Ya han tenido lugar Dos de ellas ¿Cómo han ido? Pues han ido genial El público Ha estado Muy contento Lo hemos visto Muy contento Y muy receptivo Con nuestra producción De hecho En la historia De la escala Es la sexta vez Que se representa Desde el año 1949 Y para nosotros Es un honor Poder estar En esa lista Históricamente De este teatro Tan emblemático ¿Y cómo se prepara La voz De un cantante Como tú Para una maratón Como esa? Pues mira Yo en mi caso Tengo Tengo un ritual Me hago unas infusiones De una hierba Que la llaman La hierba del cantor El erísimo Con jengibre Que es buenísimo También Para la voz Y luego Estar tranquilo Intentar No pensar mucho Porque si piensas mucho Al final No sale Y te ponen nervioso Y Unos 30 minutitos antes Empezar a vocalizar Y Luego nada Al ruedo A lo largo De tu carrera Néstor Tú has tenido Posibilidad De interpretar Distintos papeles ¿Cuál dirías Que ha sido El más complicado? Pues mira Yo creo que El más complicado Al que me he enfrentado Fue Uno que hice En France En Estrasburgo Que era el pie De Madame Cris Dantin Y ese fue Muy complicado Porque de 280 páginas Que tenía Esa ópera Yo habré cantado Unas 200 Entonces Estaba todo el rato En escena Y había que estar Muy bien preparado Para Primero para recordar Tantísima música Y luego Estar bien vocalmente Para aguantarla Has tenido que hacer Muchos sacrificios Para llegar A donde estás hoy Sí Muchísimo Siempre se ve La parte bonita ¿No? Pero muchísimos Sacrificios Claro Tanto Económicos Como de Estar lejos De tu familia De tu tierra Tantísimas Noches Solos Sin tener a nadie Y bueno Con la compañía De un móvil Que muchas veces Se hace Bastante pesante Digamos Además Creo que en el momento Que tú Decides empezar a cantar Nada tenía que ver Ese estilo Que te inspiró Con el que Hoy desarrollas ¿Verdad? Cuéntanos esa anécdota Sí No De hecho Yo empecé Con 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 la música mexicana Todo empezó Empecé a cantar Realmente Porque fui A un viaje En el que mi tía Estaba trabajando En Stundern En Alemania Y Allí Vi en una de sus calles Principales Unos Unos mariachis Cantando Y me encantó Me quedé Maravillado Y cuando volvimos A Tenerife Le dije a mi madre Mamá Quiero cantar Y a partir de ese momento Pues empecé A tomar clases En Tenerife En la isla Y hasta aquí Realmente Mis inicios Fueron eso Con la música mexicana ¿Y cómo se supera La barrera del idioma? Porque claro Tú has cantado En Francia Has cantado en Moscú Has cantado En distintas partes Del mundo Y pues ese es un aspecto Me imagino También relevante Sí Es complicado Sobre todo El francés Es un idioma Difícil Sobre todo Por el tema De las vocales Que tienen Muchísimas posiciones Nasales Un poco extrañas Para nosotros Que hablamos De una forma Más abierta Igual que Que los italianos Y nada Con mucho estudio Escuchar muchísimo A los demás El idioma Y claro Estar en el mismo país En el que canta Su idioma También ayuda muchísimo Cuéntame Néstor Un libreto Que todavía Tengas pendiente Interpretar Uno que te gustaría Llevar a cabo Pues mira Yo me enamoré De la ópera Con Pagliacci Y es una ópera Que me encantaría Interpretar Sé que ahora mismo Por mi edad No puedo Pero vamos Espero que Próximamente En un futuro Pueda interpretar Esa ópera Tan bella Y a donde Marchas Ya como última Pregunta Antes de dejarte Que seguro Que tienes que seguir Preparando la función De esta noche De Italia ¿Cuál es el próximo Destino? Pues de Italia Afortunadamente Va a ser en España Va a ser en Sevilla En el Teatro de la Maestranza Voy a interpretar Un Flavio En La Norma En octubre Por el momento Eso es todo Pero bueno Nunca se sabe Esto tampoco Lo esperaba Y ya ves Aquí estoy Pues Néstor Galván Mucha suerte Mucho éxito Y gracias por habernos Abierto esta ventanita En directo Desde Milán Esta mañana Buenos días Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Un besito Chao Un beso Buenos días Seguimos rastreando Nuestros bosques Ya saben que Radio Televisión Canaria Ponen en marcha Esa campaña Somos naturaleza Y que mejor manera De ayudar al medio ambiente Que con la reforestación Pues nos vamos a ir en directo A las medianías De Telde En Gran Canaria Porque Jessica Díaz Está con los responsables De la Fundación Foresta Y con los alumnos De un colegio Jessica Cuéntanos Buenos días De una celebración Es una celebración para nosotros Bastante importante Pero bueno Es un trabajo que venimos Haciendo todas las semanas Y durante muchos meses Y hoy pues queríamos celebrar De una forma especial Aquí en Lomo Calacio Y aquí estamos Bueno hay que hablar De un proyecto Que están con varios países Trabajando ¿Verdad? Si este La actividad de hoy Está enmarcada Entre un proyecto Se llama Trimac Que es un proyecto Interregman Un proyecto europeo En el cual tenemos Varios socios En las islas El Cabildo de La Gomera El Ayuntamiento de Adés El Cabildo de Gran Canaria Esplan y Foresta Por parte de Canarias Y después tres países africanos Cabo Verde, Mauritán y Senegal Que participan de este proyecto Que es para Conocer, promover Y conservar La biodiversidad canaria Y recuperarla Bueno Lo que estamos haciendo hoy aquí Exacto Bueno ¿Por qué se ha escogido Lomo Calacia Y qué es lo que se va a plantar? Bueno Pues Lomo Calacia Lo hemos escogido Porque es una zona Con una potencial recuperación El Ayuntamiento de Telde Ha colaborado en todos momentos Para poder Ponernos a nuestra disposición Este terreno Y estamos haciendo Un plan de recuperación Bastante ambicioso Y lo que vamos a plantar Es la recuperación Del bosque termófilo Especies como El almácigo El drago El acebuche El olivo canario Todas estas especies Son las que estamos plantando Pero no es muy seca Esta zona No, es una zona Es verdad que es expuesta Y es una zona De medianía baja Con bastante insolación Y mucho viento Pero es una zona Que antaño tenía árboles Y que hay que recuperar Tenemos una instalación De riego Y hacemos un plan De seguimiento De riegos Para poder Conseguir que nuestros árboles Crezcan Perfecto Pues Sergio Voy a preguntarle a los alumnos A ver que están haciendo A ver si saben Muchas gracias Bueno, vamos a hablar aquí Con dos alumnos Hugo Iriome Buenos días Buenos días Bueno, cuéntenos Que van a plantar Vamos a plantar un trago Bueno, de que manera Que se hace primero Bueno, primero Hay que remover así un poco La tierra Nomás que con las puntas Para que se esté Para que esté floja Para luego poder meter bien En la planta Ajá Y una vez esté hecho el agujero ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo que mantener El drago recto Porque si no se curva Y mi compañero Tiene que tirar la tierra Para que el drago Este recto Y pueda crecer bien Bueno Iriome Hugo, ¿es la primera vez Que hacen esto o ya...? No, llevamos varios años Desde primero de primaria Viniendo a varios sitios A plantar Con foresta Bueno, ¿y qué les parece Celebrar de esta manera El Día Internacional de los Bosques? ¿Qué significa esto Del Día Internacional de los Bosques? ¿Qué crees tú? Que es muy guay Porque así promovemos La naturaleza en Gran Canaria Y todo el mundo puede ver La naturaleza que tenemos En estas maravillosas islas Y pues también Reforestar Y crecer más árboles Bueno, me ha llamado la atención No sé si lo han visto ustedes también Hugo, ¿por qué tienes las manos Y la boca roja? Porque antes me estaba comiendo Unos tunos Con mis compañeros de clase Es decir, que los cogiste por el camino ¿Los abriste y los comiste? Sí ¿Y cómo saben esto? Recién cogido Pues a mí me encanta La verdad Llevo desde varios años Cogiéndolo Empecé con mi Con mi club de ciclismo Y con un amigo que me enseñó Y desde ahí cada vez que me encuentro uno Y obviamente que no estén calientes Porque si no sienta mal Pues siempre me lo como ¿Has visto el truco? Que no esté caliente Bueno, y antes de despedirme, Marta Me gustaría mostrarte ¿No lo tienes? ¡Ay, ay! ¡Se me ha olvidado! ¡Que se me ha olvidado! ¡Espérate! Bueno, nos ha salido un competidor En medio de toda plantación de árboles Un alumno que sabía que veníamos Y él también quería mostrar su parte de periodista ¡Vente, vente! ¡Vente para que lo enseñes! Él se ha venido con su propio micro A ver que lo cojo por aquí Él se ha venido con su propio micro Porque tú lo que quieres hacer de mayor Presentador Presentador de televisión Pues nada, diles a todo el mundo Que vengan aquí a reforestar ¡Por favor, vengan aquí a reforestar! ¡Seguro! Pues nada, Marta Ya ves, mucha alegría Mucha diversión Y nada, ayudando al medioambiente Con esta actividad Disfrutar de la jornada También de aprendizaje Pero con un punto de vista lúdico Y gracias a nuestro compañero Que nos ha salido improvisado Buenos días Buenos días Vamos con más cosas La patronal turística Palmera Ha pedido unidad política al Cabildo Para que la ejecución de un eco-resort Con campo de golf en la zona de La Pavona Reciba la declaración de interés insular El Cabildo lo ha debatido en pleno Vean Los dos centros de iniciativas turísticas de La Palma Y los empresarios se unen Para pedir el apoyo unánime del Cabildo Para la construcción de un eco-resort Y se mire por el futuro de la isla Por la economía Por puestos de trabajo Que en ningún caso Eso significa llenar la isla de hoteles Ni mucho menos Pero son proyectos Son infraestructuras Que ya no solo el número de camas Que aportan Sino la calidad Este complejo de lujo contempla 1.400 camas Además de un campo de golf Un centro de congresos Y un observatorio de estrellas Ante las quejas recibidas Debido a la escasez de agua Consume en torno a un 40% menos Que por ejemplo el plátano En sesión plenaria ordinaria El Cabildo ha tratado este tema Unanimidad por parte de las fuerzas políticas Que integran la Corporación Palmera Coalición Canaria Partido Popular y Partido Socialista Hemos estado de acuerdo En la declaración de interés insular De esta actuación turística A partir de ahora Se le da un plazo a los promotores Para que entreguen el proyecto Acorde a la ley de las Islas Verdes Y nos adentramos ahora En el mundo de la cultura ¿Por qué? Pues porque fue en la 30 edición De la Conferencia General de París De 1999 Cuando la UNESCO aprobó Este día, el 21 de marzo Como Día Mundial de la Poesía Es un merecido reconocimiento Que no solo pone en valor La palabra versada Sino también la oportunidad De promover la lectura La escritura Y la enseñanza de la poesía Una expresión emocional Que permite converger Con otras artes Como el teatro La danza La música O la pintura Además, por cierto Este lunes se celebró también El Día de la Narración Oral Es por todo ello Que vamos a hablar ya Con nuestra siguiente invitada Celia Sánchez Narradora oral Buenos días Buenos días Bueno, ¿en qué momento Decides empezar a dedicarte A esta profesión? No sé si la eliges tú A ella o ella a ti Ella a mí Sin darte mucha cuenta, ¿no? Sí, porque yo Siempre estudié Para el currículum La informática El coche Lo que te piden siempre Para tú empezar a trabajar Y ya luego decidí Invertir en cultura Y en ocio Y llego al primer festival De España Que está en Gran Canaria En Agüímez Y allí vi gente adulta Contando cuentos adultos Y el teatro cerró Y yo me quedé Me acuerdo sentada en el coche Me impactó mucho Y pensé Estaría, vamos, fantástico Poder hablar en público Ya Y entonces ahí pues Empecé a hacer recursos A formarme He estado aquí He estado fuera Y eso ha sido como El propulsor De yo empezar Y luego vas viendo A otros artistas A otros narradores Y no sé Ya es una cosa Que no voy a dejar Cuando somos pequeños Es verdad que Nuestras madres Nosotros luego A lo mejor cuando crecemos Solemos contar cuentos A nuestros hijos Para que se duerman Para tranquilizarles Para calmarles Pero es verdad Que son múltiples Las ventajas Que tiene El contar un cuento No solo a los niños Sino también A las personas adultas ¿Cuáles dirías Que son esas potencialidades Que tienen los cuentos? Yo creo que el principal Es volver a sentir El niño interior Porque lo tiene uno olvidado Porque de repente Te cuentan un cuento Que te atraviesa Por el estado En el que estás Por la idiosincrasia Que has vivido Por la situación Que estás pasando De alegría De a lo mejor no Has perdido un familiar Y entonces Te tocan una tecla Que ese cuento Te hace Sentir cosas Y es eso O sea Hacer sentir Y llevarte A un mundo mágico Poderte tú Extrapolar De donde estás De manera física Y poder Con la imaginación Pues no sé A donde cada uno Pueda llegar ¿Y cuáles son los temas Con los que dirías Que se llega más fácilmente Al público? Bueno Cuando estás con niños Tener a un niño sentado Una sesión de cuentos Los cuentos son más interactivos Y es verdad Que yo toco Cosas como La naturaleza Los animales Pero siempre que ellos participen Que ellos tengan que No sé Decir los colores O a veces Hay uno Donde ellos tienen que decir Los animales de la selva Entonces Pues todo es un poco así Más interactivo Ya a medida que vas creciendo Pues ya los cuentos Son como más de escuchar La gente viene Y Y se deja llevar ¿Dirías que es una buena táctica Para inculcar O imprimir en el otro El amor por la lectura también? Por supuestísimo Por supuestísimo Porque Hay muchas veces Que uno se ayuda De un libro ilustrado Entonces A medida que vas contando El cuento Pues vas pasando las hojas Y vas explicando Y Hay muchas madres que vienen Dicen Mira Es que este niño O me hablan por privado Por redes sociales Mira un cuento que contaste A ver si me podías decir La editorial Porque es que el niño Se quedó con eso Y quiere ese cuento O lo quiere adquirir Y entonces Pues Me siento orgullosa Cuando eso pasa Hablábamos de que La narración te elige a ti Más que tú a ella Y estábamos hablando Fuera de cámara De ese momento En el que empiezas a escribir Sin saber muy bien Qué es lo que te lleva a ello O sea ¿Cuál es el primer recuerdo Que tienes De haber escrito Por ejemplo Poesía? Bueno Yo escribía Frases O escribía Pensamientos Escribía En una libreta Que tenía cosas Luego empiezo A escuchar Un programa de radio Y este programa de radio Los oyentes Mandaban Poesía Ahí ya fui Más consciente Pero ya Lo que a mí Me pareció Súper divertido Era el profesor De literatura Cuando nos explicó La literación Yo lo recuerdo Mucho Porque era El repetir Y yo recuerdo Lo de mi padre Decir R con R Guitarra R con R Barril Y sobre la marcha Yo escribí Una poesía En la mesa Una poesía Que te vamos a pedir Que nos recites Si puede ser En este día En este día Por supuesto Por supuesto O sea A 16 años Era romántica Y saber Que eres solo mío De pensarlo Simplemente Me palpita El corazón Y mis labios Susurran Tu nombre Suavemente En silencio Susurrante Se esconde Mis deseos Pues a veces Es imposible Que seas un sueño Y cuando sola soy Y sola me siento Apareces en mi mente Como un espectro Y aquí te espero Serena y sosegada Y siento No sé si miedo Y de mis labios Salen solas Las palabras Te quiero Ahí está esa aliteración De la letra S Se me pareció tan divertido Que yo allí escribí Y luego ya lo pasé a papel Hay otras niñas Que se lo copiaron Y tal Fue divertido Todavía permanece En tu mente Desde los 16 años Y bueno Nos parece muy agradable Que hayas podido Recitarlo hoy aquí Con nosotros En este día de la poesía Ayer día de la narración oral Que sirva Para que muchas generaciones Escojan ese amor Por la literatura Por los textos Ya sean versados O ya sean leídos Gracias Celia Por habernos acompañado Gracias a ustedes Por dar visibilidad Buenos días La semana pasada Un hombre en el hierro Resultó gravemente herido Al sufrir una caída Cuando practicaba parapente En el Valle del Golfo Vamos a recordar hoy Cuáles son Algunas de las medidas De seguridad A la hora de volar Además de saber elegir Adecuadamente La zona para esta práctica María Fernández Buenos días Muy buenos días Marta Buenos días Canarias Y nos hemos venido Hasta esta zona De Sabinosa Donde precisamente Tuvo el accidente La semana pasada Ese parapentista Hay que tener muchas cosas En cuenta Es verdad que esta es Una de las zonas Preferidas Sobre todo Por los parapentistas Acrobáticos Para venir aquí A entrenar Por estas fechas Por este mes del año Pero hay que tener en cuenta Sobre todo Los vientos Ondra ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Sí, los vientos Están lo que nos empuja Y nos deja volar Tenemos una montaña Increíble Pero como con Cada cosa Con conducir Con todos los deportes Hay que respetar La naturaleza Hay que respetar Las condiciones Y ese día justo Hemos tenido Un cambio climático Yo no me fui a volar Porque era muy poco claro Cómo va a estar La climatología Y los pilotos No han respetado Realmente el elemento Tampoco pasó Un accidente muy grave Pero es un accidente Sin duda ninguna Bueno, me decías Que lo conocías ¿Cómo se encuentra Lo principal? Está muy estable Ayer hablé con él Y Nacho se encuentra Genial Tiene buena vibra Entiende el fallo Que ha hecho Y tiene muchas ganas Volver y pasar Realmente La recuperación Aquí en la casa Que tiene alquilada Y va a pasar Creo dos meses Aquí descansando Y con los pilotos Y todo Bueno, nos alegramos Mucho Bueno, Ondra Como vemos Hasta ahora de la mañana Ya hay aquí Parapentistas De muchos países Sobre todo Franceses Parapentistas Acrobáticos Que se están preparando Para algunas De las mejores pruebas Del mundo, ¿no? Sí, sí Ahora realmente Tenemos del top 10 mundial Justo casi 4 o 5 pilotos Los mejores del mundo Imaginante Entrenando aquí El mejor francés El segundo Tercer mejor francés Tenemos pilotos De Estados Unidos Tenemos justo 20 pilotos acrobáticos Aquí ahora Entrenando ¿Y qué tiene este punto? ¿Qué tiene Sabinosa Para que quieran venir Aquí a entrenar? Bueno, es un sitio De lujo De verdad Es el mejor sitio Para esta temporada Y es el De los 2 o 3 sitios En todo el mundo El mejor sitio No solo en la temporada Pero en todo el año Y la Orografia del terreno Los vientos Los vientos alicios Que vienen bien limpios Tenemos la posibilidad De volar cada día Y eso es lo que se falta En esta temporada Preparando para La competencia acrobática Ves que él ha salido allá Y ya sube Directamente Así que va a subir Va a bajar Haciendo acrobacia Sube otra vez Baja Sube Baja Y en una hora Hace como 10 rondas Claro Que en otro sitio Con otras características Orográficas Esto no se podría hacer Si por eso Como ha dicho Están como dos sitios Conocidos en el mundo Puede ser que en futuro Encontramos otros Pero por ahora Son los dos Únicos Únicos Que permiten Ese tipo de entrenamiento Con tanta altura Con tanta facilidad De subir Con aire blando Con Si Y también Bastante acerca De Europa Bueno Ondra Además Tú te estás preparando Para una de las pruebas Más increíbles Del mundo Que será Si no me equivoco En junio Que combina El parapente También con Varios Con caminar ¿No? Si Estamos caminando Andando Y también a veces Corriendo Y subiendo montañas Bajando Volando Y intentando Realmente Hacer Toda la prueba Es en 1200 Y pico kilómetros Solo Caminando Y con el parapente Así que Está bien duro Creo que entre 10 días Vamos a Terminar Toda esa carrera Tenemos Varias balizas En camino Como Monte Bianco Como Monte Rosa Las montañas Más altas En Europa Y Hay que Hay que Ver Quién va A terminar Más rápido Pero está Una carrera De los sueños De cada piloto Quiere competir Allá Y yo realmente Hace años Intento entrar La selección Que es bien difícil Y por fin La elección Está Muchísimas felicidades Y muchísima suerte Es uno De los 35 Parapentistas De todo el mundo Que va a disputar Esa prueba Y siempre Elige cada año Este punto Sabinosa Para entrenar Yo sé María Que tú eres aventurera No sé si te atreves También con el parapente Yo soy muy aventurera Hace unos años A lo mejor me hubiese atrevido Marta Ahora me lo pensaría Un poquito Bueno En cualquier caso Con mucha precaución Como están haciendo Nuestros protagonistas Gracias por habernos Lo enseñado Muy buenos días A todos Desde este punto Maravilloso Sin duda Y desde ese punto Maravilloso De nuestro archipiélago Nos vamos a otro En este caso A Fuerteventura Porque la ruta De la tapa Llega al municipio De Antigua Con una variada Propuesta gastronómica Y hoy vamos a cocinar De la mano De uno de los chefs Encargados de elaborar Uno de los platos En la localidad De Caleta de Fuste Silvia Pérez Buenos días Buenos días Canarias Buenos días Marta Hoy queremos hacer Una propuesta Para que ya vayan pensando De cara al fin de semana En tener todo Un planazo Nos hemos trasladado Hasta Caleta de Fuste Como dices Para conocer Una de las platas Que están De los platos De las tapas Que están participando En esta ruta de la tapa Y a saludamos A su chef Carlos Muy buenos días Hola Buenos días ¿Cuál es la propuesta De ustedes? Bueno La propuesta nuestra Es un canelón de carne De cabra humada Crujiente Y va sobre una espuma De puré de papa ¿Te parece si lo vamos preparando? Y así vamos hablando Un poquito de la ruta Carlos ¿Qué les parece a ustedes Esta iniciativa? La verdad que es bastante buena Nos ayuda bastante A promocionar No solamente los locales Sino también los productos De la isla Y nada La verdad que Estamos teniendo bastante éxito Y nos sentimos bastante contentos Estás colocando ahora La espuma de papa ¿Verdad? Nos decías que en torno a Pues ya en los pocos días Que llevamos de ruta de la tapa En torno a 40 tapas 50 tapas Han estado sirviendo Cerca de unas 50 tapas Sí Date cuenta que eso es Jueves, viernes y sábado Y bueno La verdad que estamos Bastante contentos Desde hace unos años La gastronomía canaria Aquí en Fuerteventura Además se lleva Incentivando muchísimo Una forma de enseñar Que además del sol Y la playa Que lo tenemos magnífico En nuestra isla Hay grandes productos Y grandes restauradores Y chefs Como es tu caso Que están haciendo Propuestas muy interesantes Y un ejemplo es Poder probarlo En esta ruta de la tapa Por supuesto Y aparte de eso También nos hemos dado cuenta De que nuestros proveedores De cada vez Tiran más del producto Kilómetro cero Que se ha hecho una palabra Bastante grande Pero aquí en Fuerteventura La verdad que nos damos cuenta De que ya se está haciendo Muchas cosas aquí En cuanto a la agricultura Y la ganadería Y nos ayudan también A hacer cosas Con productos de aquí locales Además es una propuesta Para todos los bolsillos Para todas las familias Porque por tan solo Tres euros ¿Verdad Carlos? Si no me equivoco Tres euros Una bebida y una tapa Tres euros Si la bebida y una tapa La verdad que No tiene un rinde económico Para nosotros Pero si Nos gusta que la gente Aproveche esta oportunidad Que le da No solamente nosotros Sino todos los locales De Fuerteventura Para probar cosas diferentes Y salir un poco Y mover un poco Y promocionar la hostelería En esta ocasión La ruta de la tapa Está centrada En el municipio de Antigua Pero seguirá Por el resto de municipios De toda la isla Si Han empezado en Pájaras Han pasado por diversos municipios Y ahora están aquí en Antigua Cerramos este fin de semana Que es el último Y creo que después Ya van para Corralejo ¿Qué tal está siendo la aceptación? ¿Gusta la carne de cabra Y este canelón Que han creado ustedes? Si La verdad que si Porque el canelón este de cabra Lo hemos hecho con una cabra Ahumada En el hosper Porque en el restaurante Contamos con un hosper Y tanto el sofrito Como la carne La hemos ahumado dentro Entonces lo que hemos intentado Es aportar un poquito de sabor Hemos utilizado un quesito De la pared Un quesito ahumado De la tierra O sea que sí Bastante Yo no me puedo ir sin probarlo Carlos ¿Me dejas? Tú misma Bueno compañeros Yo voy a ponerles hoy Un poquito pues la miel en los labios Vamos a probar este canelón Tiene una pinta Esto es una cabrita aquí de Fuerteventura Ya es Fuerteventura Vamos allá Está buenísimo Gracias Ay Silvia Claro que ese es el riesgo Hija Mi compañero Manuel dice Pero es que te metiste Un cachazo hija Totalmente Un vasito de agua Buenísimo Carlos Muchísimas gracias por atender Sí por favor Un vasito de agua Nada decía que está buenísimo Que muchísimas gracias de verdad Por atendernos Por abrirnos las puertas del restaurante El patio en Caleta de Fuste Que les invitamos a todos A que vengan por aquí A degustar La ruta de la tapa No solo en el castillo Sino en todas las localidades De Antigua Desde este jueves Hasta el próximo domingo Que van a poder disfrutar De producto de aquí No hagan como yo Corten un trocito más pequeño Y disfruten de la ruta de la tapa Y del producto de Fuerteventura Bueno pero ahora Silvia Ya fuera de cámara Seguro que lo puedes comer Con tranquilidad Sin tenernos a nosotros Ahí con la prisa Gracias Nada, ustedes Un abrazo compañero Buenos días Y si les gusta La cocina japonesa Presten atención A nuestro siguiente vídeo Porque el Cabildo del Hierro En su agenda cultural Ha incluido un taller De este tipo de cocina Fíjense 15 jóvenes Han aprendido A elaborar los platos Más típicos Y sabrosos De su gastronomía A priori Elaborar estas piezas De sushi Podría parecer complicado Como cortar pescado Como elevarlo Como preparar arroz Sobre todo A veces ahora Con tanto sushi Ahí y tanto sushi Para allá Que no son sushi Lo que se puede vender En todos los lugares El Cabildo del Hierro Ha acercado La gastronomía japonesa A los jóvenes Me apunté por curiosidad Porque Me encanta La gastronomía De los países Cosas raras Que al fin y al cabo Me gusta mucho Está de moda Y es una opción popular Para quienes buscan Una experiencia gastronómica Única No es lo mismo Ver un vídeo A tener pues A una persona Que sabe Los ingredientes Primero el arroz Ajonjolí Se le echa Se le aplica El salmón Si quieres Agucate O en este caso Un pepino Que hemos hecho En sal Y con las claves De la cocina nipona Anotadas Tan solo queda Degustar Y atención A este apunte La Guardia Civil Ha denunciado A cuatro personas Por transitar Por la montaña De Tindaya En Fuerteventura Los agentes Le sorprendieron Accediendo Y transitando Por la cima De la montaña Y es una zona Declarada Bien de interés cultural Con categoría De zona arqueológica Porque allí Existen grabados rupestres Y eso hace Que a este Prohibido El acceso Ahora Estas personas Se enfrentan Una multa Que va desde los 60 A los 6.000 euros Abrimos también Nuestro apartado De noticias curiosas Y comenzamos Viajando hasta Nueva York Allí han tenido La suerte De probar Las lonchas De la felicidad Que es algo así Como Es así como se llama La nueva campaña Que ha puesto en marcha Las dos patronales De uno de los productos Españoles Por excelencia El jamón Se presenta En la ciudad De los rascacielos Como el ingrediente Secreto de la felicidad La mejor manera De darlo a conocer Es precisamente así De gustándolo Por eso Este food truck Reparte lonchas De este manjar Español A todos los diandantes Y viendo estas imágenes Podríamos creer Que se trata De alguien Preparándose un café Pero no En realidad Es cerveza Estamos ante La primera En polvo Del mundo Ha sido creada No en Alemania Por el momento Se trata de un ensayo Pero ya se ha calculado Que una parte De esos beneficios Podrían ir Por ejemplo De la reducción De costes En el transporte Puesto que no es lo mismo Distribuir los botellines Que las bolsas de polvo Según sus creadores Tan solo en Alemania Podrían reducir Cerca de un 5% Las emisiones de CO2 Gracias a este producto Que por el momento Será sin alcohol Desde Alemania Nos llega este invento Peter Rabbit Y otros personajes De los cuentos infantiles De Beatrix Potter Se han apoderado De la zona Coven Garden En Londres Parte de una nueva Experiencia inmersiva De Pascua Para toda la familia Actuaciones en vivo Juegos Y títeres Que harán las delicias De grandes y pequeños Esta bailarina Ucraniana Por fin ha vuelto A pisar un escenario Cumpliendo así Su sueño Hace un año Huyó de Kiev Tras la invasión rusa Con solo lo puesto Y sin esperar Volver a bailar Ahora le han dado La oportunidad Debutando en Hungría Con el papel principal En el lago De los signos De Tchaikovsky El público Ha estallado Un aplauso Y antes de marcharnos Hoy les invitamos A recorrer La vida pictórica De Zacarías González Se trata de una muestra De 69 cuadros 5 reproducciones Y un audiovisual Que invitan A recorrer La trayectoria pictórica De este artista Desde sus primeros Periodos de formación Hasta finales De los años 40 Hasta algunas De sus últimas creaciones La sala De la Fundación Cajaduero En Salamanca Invita a recorrer Ese trabajo De Zacarías González Y nosotros Les invitamos A disfrutar de él Con este cierre Y así Nos despedimos de nuevo Hasta mañana Sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!